¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, súper especial. Por un momento pensé que no se iba a lograr y estoy súper contento de que estés aquí. Es el Unicornio Negro, es el Brujo Mayor de Catemaco. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. Oye, ¿nos puedes explicar a qué se refiere de entrada el término de Brujo Mayor? Bueno, el Brujo Mayor es la persona que lleva en sus hombros el peso de todo Catemaco Veracruz. Y también tiene que buscar las soluciones para que Catemaco pueda estar como la cúpula de brujería todo el tiempo. La brujería aquí en Catemaco pues se ha sido desde hace muchos, muchos años. Pero la brujería es lo más importante que abarca Catemaco Veracruz. No solamente, ¿cómo te puedo decir? La comida, ¿no? Que es la gastronomía. Como el teogolo, no sé si lo probaste. El caracolito. Así es. Pero aquí en Catemaco se mueve todo tipo de brujería, de magia, de hechicería. Y los dones de cada persona, el espiritismo y todo esto. En este caso, por ejemplo, que estuvimos, y te lo agradezco muchísimo, fue una experiencia increíble. En este... ¿Qué es? ¿Es un ritual? La misa negra. La misa negra, ¿te podría decir? Es eso, ¿no? Es la más importante del año. Sí, es la conexión que se empieza a tener entre todos. O sea, si tú estuviste ahí, sí pudiste estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pudiste adentrarte a la ceremonia. La verdad es que, pues, no sabía qué era lo que iba a pasar. Sí. Pero dijiste unas palabras que... Así, te lo voy a decir como es. Y desde ese momento, yo dije, creo que hay una razón por la que estamos aquí, por la que yo estoy aquí, y voy a entregarme totalmente. O sea, totalmente abierto, voy a seguir el paso de lo que está ocurriendo. Pero, obviamente, desde... Noté que yo estaba en un punto muy pequeño y me hace falta mucho camino por recorrer. Por eso, cuando te vi al final, te dije, maestro, todavía no. O sea, no estoy listo para esto todavía. No es la primera vez y fue muy impactante. Yo siempre le estoy diciendo a la gente que las cosas no ocurren por casualidad. Todos estamos en el punto en el que estamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo por algo. Hay una misión importante que a lo mejor no reconocemos, pero es importante, aunque se ponga difícil el camino, seguir sobre eso. Llegando, le dije a Lulu, mi prima, que creo que es como mi bruja de cabecera, Alex, que es un gran amigo y siempre me acompaña a esa exploración urbana. Cuando llegamos y nos estacionamos y vi a toda la gente, nos bajamos y empezaron al camino y les dije, esperen, venga. Les dije, piensen en esto. Todo lo que tuvo que ocurrir para que el día de hoy, esta noche, nosotros tres, específicamente nosotros tres, estemos aquí. No hay casualidades en la vida, estamos aquí por algo. Así es. Y llegamos y de repente dices, pasen al círculo. Y tú dijiste, o sea, palabras más, palabras menos. No hay casualidades. Si están aquí es por algo. Yo en ese momento se me puso la piel chinita, volteé a ver a Lulu. Y ya en ese momento supe que algo muy especial iba a pasar. Y fue increíble. ¿Te gustó? Mucho, muchísimo. Bueno, mayormente lo que yo hago, sí. Las palabras que digo, es sobre todo para que las personas puedan repetirlas. Dentro del ritual es para que todos puedan conectarse. Hubo una parte en donde yo dije, cedo parte de mi energía, que fue la que hice que todos repitieran. Cedo parte de mi energía para poder dar el permiso de la limpia. Y fue ahí donde ustedes dieron parte de su energía. Hubo la conexión, porque sabemos que todos somos materia. Aura, karma, estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Y bueno, cuando decimos estas palabras, estamos dando el permiso para adentrarnos a todo lo desconocido. Y de entrada fue lo del fuego. No sé si pudieron verlo. El fuego. De ahí pasó el performance de la muerte. No sé si te gustó o no te gustó, pero estuvo muy genial, la verdad. Bueno, es que uno tiene una manera de pensar, por supuesto. Yo lo que te decía cuando comimos, no es que sea específicamente o no me gusta encasillarme con una así de ok, eres agnóstico, eres ateo, eres creyente en tal cosa. Creo que no sé. Eso es lo que creo. Creo que no sé qué hay allá afuera. Y justamente eso es lo que me gusta del podcast. Investigar, conocer. Porque seguramente si hoy me encasillo en algo, el día de mañana me voy a dar cuenta de que estoy equivocado o que no me permití ciertas cosas. O que puedas defender lo que sientas o que piensas en ese momento. Así es. Hay que estar muy abierto en esto de lo que tú haces. Estar muy abierto para recibir todo tipo de información. Porque al final, al final nuestro cerebro es como un almacén. Bueno, tenemos que estar aptos para recibir todo tipo de información. Aunque el ser humano, el ser humano a veces no soporta la realidad. Así es. Y cuando se llena de tanta verdad, ellos se encierran, se bloquean. Y bueno, la sociedad está constituida por los que siguen a todos. Y están los locos, los que sienten que hay otra verdad. Y ante la sociedad son vistos como personas locas, personas que han pasado cosas sobrenaturales o extrañas. Pero bueno, aquí la verdad que en el mundo la mayoría son sociales. Intentan entablar siempre una conexión entre todos y que todo sea igual y que pase todo lo mismo para todos. Y no les gusta como que salir de la zona de confort. Ajá. Y investigar, indagarse. Siempre estamos metidos en las redes y todo esto. Es que justamente eso, cuando noté lo que iba a ocurrir, es que te sales de tu zona de confort, el olor, la visión de lo que está pasando. Y yo te comentaba, y ahora sí ya lo puedo decir abiertamente, me parece incorrecta la manera, digo, no soy nadie para juzgar, por supuesto, pero me parece incorrecta la manera en la que el público presencia y recibe la energía de lo que está pasando. O sea, hubo puntos muy importantes que ya tocará a lo mejor de una manera errónea, te pido una disculpa desde el principio, pero hubo, me parece, puntos muy importantes durante todo el ritual. El tocar con el dedo índice de la mano derecha la tierra, el generar esa conexión, el generar la conexión hacia los cuatro puntos cardinales, el viento, pedir disculpas al planeta tierra antes de empezar todo lo demás, la quema de la bruja, el círculo, la ceniza. O sea, hubo muchas cosas hasta el punto de llegar a eso. No se me hace correcta la manera de, 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 ah, yo también, a ver, ponme, ponme aquí, ¿no? O sea, lo que está pasando quizá visualmente es, te va a sacar de tu zona de confort, pero lo que está pasando energéticamente es súper importante y me doy cuenta de que la gente no está en el, o sea, no está apta para sentirlo, porque no es algo de ver. Sí, sí, algunos van por el moro. Así es. Algunos van por la intriga, sí. Algunos van para llevar documentos. Así es. Así es. Algunos que en realidad sí van, van abiertos, sí, y se entregan, se entregan a lo que en realidad se está haciendo. Ese día yo te vi, vi que estabas con los ojos cerrados, llevaste a cabo esa energía, ¿no? Sí. Fluiste, no solamente tú, tus compañeros, y pudieron presenciar, pudieron sentir esa energía alrededor de su cuerpo. Y también vi algunas personas que sintieron demasiado, que hasta estuvieron temblando toda la noche, ¿no? Sabemos bien que empezó a las once y teniendo como a las una o dos de la mañana. Entonces, estuvo pasado, pasado de energía, la verdad. Y yo, siendo sincero, lo que yo hice, lo hice espiritual, sí. Las cosas que yo les dije a todos ustedes que repitieran, fue por lo mismo, para hacer conexión. Hubo un momento en donde se utilizó palabras, palabras que llegaron al corazón de todos los que estaban ahí. Conectamos, conectamos. Se dejaron fluir, olvidaron pensamientos negativos hacia otras personas, sí. Eliminaron dolor. Muchísimo. Dolor. Sí, muchísimo. Era lo más importante, era mi misión, sí, que eliminaran ese dolor. Sí, de hecho lo platicábamos, eso fue la parte más importante para, por lo menos para mí, eso. Y aparte, o sea, además, otra cosa, es el, cuando dejamos toda la energía de las cosas malas físicamente, en esto, Cago me decía, llevo 20 días con un dolor muy intenso, de hecho, tengo que regresar para hacerme estudios. Y ayer en la noche me decía, mira, no tengo nada, no tengo nada. Y le dije, pues yo llevo unos días que me lastimé haciendo una, nos fuimos a visitar cenotes ahí en Yucatán, padrísimo, y me lastimé la espalda muy fuerte, no podía ni siquiera, no lograba acostarme en mi cama, y así tuvimos que viajar 14 horas en este, pues nos venimos manejando, y yo le dije, tengo molida la espalda. O sea, pero creo que de los dos lados nunca había estado tan fuerte esto, y cuando dijeron, ustedes avienten todo ahí porque lo vamos a quemar, yo he pasado la cámara de un lado al otro para tirar todo, y estoy súper bien. Entonces, digo, yo sé, entiendo que hay muchas cosas que son la mente, ¿no? Pero al final es eso, o sea, somos materia y energía, y tu mente controla ambas cosas. Entonces puedes generar una conexión impresionante, deshacerte de lo malo y quedarte solo, bueno, y eso. Creo que eso fue lo que pasó, ¿no? En parte. Hay que tener una conexión entre el espíritu y la materia. Sí, la verdad siempre va a tener que ser revelada al público, que no necesitamos de medicinas, solamente con tu espíritu y tu materia y tu fe, para poder eliminar de tu cuerpo lo que no necesitas. Sí. Hubo una parte, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ajá. Y yo tuve cáncer. Eso me gustaría que lo contaras desde el principio. ¿Tú tuviste cáncer? Tuve cáncer. Porque luego que eres muy joven. Sí. Y eres el grupo mayor del Catemaco. Claro. ¿Tuviste cáncer? ¿Cómo pasó? Eso fue hace como un año y medio o dos. Ajá. Un día me quise estirar. Ah, sí, tal cual. Me levanté de la cama, me quise estirar. Ajá. Y sentí en mi ingle como me jaló, sí. Entonces yo dije, bueno, eso no es normal. Ajá. Y pasaron los días y me empezó a doler, a doler. Y empezó a hincharse al lado de mi ingle. Ajá. Este, fue tanto el dolor que me fui a checar. Ajá. Como hombre a veces nos da pena checarnos, la verdad. Sí. Y este, me fui a checar y todo. Y resulta que, pues tenía, según al principio eran ganglios inflamados. Ajá. Sí. Nueve del lado izquierdo, seis del lado derecho. Sí. Y me dijeron, hazte exámenes. Me fui a hacer exámenes y, pues al final, terminó siendo cáncer. Sí. Cáncer en la zona linfática. Así inició. Ajá. Pero sabemos que tenemos los ganglios en la cadena linfática. Sí. Todo en nuestro cuerpo. Y se empezó a expandir. Sí. Cuando me dan los resultados, me dicen que solo tengo como cinco meses de vida. Y fue como de que, pues me mataron, me mataron en vida. Y este, y fue un proceso, fue un proceso muy grande. La mente es muy difícil. ¿Qué sentiste en su momento? Sentí muy, como un malde de agua fría en todo mi cuerpo. Tengo un hijo, mi hijo tenía un año, sí. Y, vaya, imagínate. Saber que solo estar cinco meses. Cinco meses con mi familia. Y tener el peso de los brujos, de Catemaco, de mi familia. Y era de las personas que, no, pues, no voy a decir absolutamente nada, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Se lo documenté a mi esposa. Mi esposa me dice, es muy importante que lo digas. Sí. Que se lo menciones a tus papás, a tu familia. Que, y porque yo soy una persona que no, no le gusta decir sus problemas, ¿no? ¿Te lo ibas a guardar? Me lo iba a guardar. Me dice, no, está bueno, no está bueno. Y, bueno, fue un momento, yo creo que fue un momento donde me dice mi esposa, ¿sabes qué? Si no lo quieres decir tú, lo digo yo. Sí. Y lo dijo ella. ¿A tus papás se lo dijo? Sí, 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 a mis padres. Y luego me marcan, ¿cómo crees? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde te llevamos? ¿Sí? Y yo le decía, no, pues yo me hago cargo de lo mío, ¿no? Sí. Buscaron por todos lados, por todos lados. Hasta Orizaba. Y yo dije, no, pues no tiene caso. ¿Como segundas opiniones estaban buscando? Segundas, terceras, cuartas. Y le dije yo a mi esposa, no quiero, no quiero. Entonces ella me dice, si tú gustas yo puedo buscar una opción. Pues adelante. La opción era de que me abrieran la ingle, ¿sí? Y me trataran de sacar lo que más se podía, ¿no? Con el riesgo de que si al sacar se rompía, se iba a expandir aún más. Claro. Pero también otro riesgo de que si al abrir, pues iba a reducirse los cinco meses. Sí, me dijeron, una biopsia, ¿no? Ajá. La biopsia, tienes que saber que al hacerte la biopsia puedes tener menos tiempo. Ajá. Y pues yo miraba a mi hijo, miraba a mi esposa, todos los días. Y cada noche, cada vez que yo dormía, me iba a conocer pensando, ya, a ver qué pasa mañana. Y siempre temía yo, lo peor, ¿no? Cada vez que yo me dormía al día siguiente ya amanecía yo. ¿Ya no despertaste? Sí. Dormido ya, para toda la vida. Y me recomendaron, me recomendaron lo que fueron los, este, después las biopsias, me recomendaron los, este, las quemas. ¿La quimioterapia? La quimioterapia, ¿cómo se llama? ¿Quimioterapia o radioterapia? No, este, quimioterapia, sí, sí. Quimioterapia. Quimioterapia, quimioterapia, y este, pero también me decían, no, pues que dolía bastante. Y yo dije, ¿saben qué? Yo ya no me voy a hacer nada. Sí, el poco tiempo que te quedé y terminarlo haciendo. Querían que todo fuera así, rápido, rápido, rápido. Y yo dije, no, pues no, no tiene caso. Déjenlo así. Son mis decisiones. Y un día, hermano, así estaba yo sentado. Y dije, tengo que ir a la cueva. Tengo que llevar una ofrenda. ¿La cueva del diablo? Así es. La cueva del diablo, la mitad es del diablo y la mitad es de la muerte, sí. Ok. Entonces, dije, bueno, tengo que agradecer, sí, porque hay que ser siempre todo el tiempo agradecido. Tengo que agradecer a las deidades, sí, con las cuales yo trabajo. Pasaron, después de la noticia pasaron como dos meses. Pensaba yo 90, bajé hasta 40 kilos. No, manches. Sí. Estaba muy flaco. Me dolía todo mi cuerpo. Sí, me imagino. Me dolían todas mis articulaciones. En dos meses estabas en 40 y X. 42, 40 kilos, sí. Y las personas que me miraban me decían, no, pues, cuídate mucho y todo eso. Trataban como de alentarme para lo que se avecinaba. ¿Te estaba consumiendo rapidísimo? Sí. ¿Y decidiste llevar una ofrenda? Llevé material. Ok. Sí. Yo solo me fui a la cueva, me puse en mi espalda una santa muerte de dos metros y medio. No manches. Sí. Me la amarré. Ajá. Y la cueva, la cueva no es como, no es lineal, sí. Es un 45 grados subir. Para empezar tienes que caminar como una hora, ¿no? Ajá. Para adentrarte. Bajas. Te adentras a las montañas. Y llegas hasta, son tres recintos, sí. El primer recinto es en donde está el tetragramatón. Ajá. Que es la representación del macho cabrío, sí. Ajá. Ahí dejé veladoras, pedí el permiso, me despojé, subí, pasé en la puerta, es una puerta a la dimensión espiritual. Ajá. Anteriormente estaba abierta, sí. Pero, pues, un temblor y se cerró esa puerta. ¿Una puerta espiritual? No, una puerta física. Ah, física. Pero se cerró. Ok. Sí, pero el temblor se cerró. Ajá. Y quedó la puerta así cerrada. Ok. Entonces, sí se ve una puerta, literal, una puerta. Pero está cerrada. Pero está cerrada. De ahí subí hasta el tercer recinto, que es la antesala del infierno. Ajá. Sí, la cueva del diablo. Medio la noche. Ajá. Medio la noche. No llevaba ni celular, ni nada. Entonces, pues, hice mi ofrenda. Dí las gracias. Dije, bueno. Iba con el pensamiento de que, si ya estaba cansado, me dolían mis articulaciones. Y yo a mi santa muerte de dos metros en mi espalda. Que ya estaba preparada por mí, el material. Sí. Que llevaba también colgando, agarrado por mis manos. Y era un cansancio inmenso. Sí. Cuando llego allá arriba, yo me sentía fatal. Pues, pues, me sentía fatal. Yo dije, si me quedo acá arriba, me quedé. Sí. Pero yo tengo que cumplir con mi ofrenda. Entonces, entré, puse la santa muerte, sí, la imagen. Y las ahumé, sí. Hice mi ofrenda. Dí las gracias por todo. Yo dije, pues, ya fue la última vez que voy a venir. Porque voy a seguir bajando de peso. Y le dije, pues, si es el momento de irme, pues, me gustaría formar parte de aquí. Bueno, regresé, regresé. Bajé, me guié con la luz de la luna. Salí por ese, pues, fue impresionante cómo bajé con fuerza, sí. ¿Con fuerza? Sí, sí, sí. Estaba muy débil al subir. Hice mi ofrenda y todo y bajé con fuerza. ¿Sentiste ese cambio de energía? Sí. O sea, fue inmediato. Yo le pedí, le pedí a las deidades, le dije, esta es la ofrenda. No vengo con la misión de que me salves. Yo vengo a agradecerte por todo. O sea, tú no ibas a intercambiar, tú ibas a entregar. Yo fui a entregar ofrendas, sí. Para agradecer, sí. No hice un pacto, sí. No siento que fuera así. Claro. Porque no lo pedí. Así es. Pero yo creo que... Que sí lo fue. Sí. Aunque yo no quise, siento que sí lo fue, hermano. Porque saliendo de ahí, salí con fuerza, sí. Pasaron los meses que tenían que pasar. Y no me moría. Y no me moría. Y... Llego a un punto en donde... ¿Qué pasó, no? Sí. Me hice la biopsia. Por mi familia, mi esposa. Hasta la biopsia. Me hice la biopsia. Va. Tuve repercusiones. De este lado tengo otra herida. Ajá. Se me complicó. Se me hinchó de este lado la cabeza. Me tuvieron que abrir. No me llegó ni la anestesia. La anestesia me llegó en mi casa. Sí. Entonces sentía como me... Te operaron abierta. Me abrieron con cúter y todo. Y explotó. Y tuve un hueco. Me entraba, creo que un dedo. Así en la cabeza. Sí. Y todos los días me tenían que limpiar, que limpiar, que limpiar. ¿Se te ha hecho como un absceso? Así es. Me tuvieron que limpiar de dentro hacia afuera. Lo dejaron abierto, vaya. Y se fue cerrando de dentro hacia afuera. En el paso de los días. Pero era limpiarme todos los días. Y me dolía bastante. Sí, no me imagino. Cuando pasó el tiempo, hermano. Estoy hablando de... Todo me pasó en esos cinco meses, ¿no? Enflaquea a los dos. Y de ahí fui a la cueva. Y al salir, pues salía un poco de energía. Pero también estaba yo con la mente de que ya me iba yo a morir. Y pasaron los meses. Los tres que me quedaban. En esos tres meses me hice la biopsia. Y me hice lo del absceso, ¿no? Y este... Y me dijeron, pues ya. Te vamos a dar el análisis. En unos días. Pasaron como quince días. Y esos quince días fueron eternos. Sí. Yo dije, ya me quedan días. Me quedan horas. Sí. Y llegaba un momento en donde yo ya saqué mi silla. Y estaba todo el día mirando a mi familia. Ya no hablaba. Era un espectador. De todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y no sabía cómo actuar. No sabía qué decir. Cuando mis palabras que yo decía a veces... Hacía llorar a mi familia. Y dije, no, pues yo no quiero hacer esto. Se... Llegó el tiempo. Me marcó... Me marcó el médico. ¿Qué te dijo? Tenemos los estudios. Siéntate. Tomó un vaso de agua. Y... Dije, no, pues ya. Ya. Me van a dar la mala noticia. Ya, pues... Los días, las horas, ¿no? Ya está muy avanzado. Y me dice... Que ya no tengo cáncer. Que mi cáncer se fue. Que era lo que yo había hecho. Para que el cáncer que se expandía día por día. En mi cadena linfática. Se fuera. Que qué había yo hecho. Y yo le dije... Pues yo nunca mencioné que yo era brujo, ¿no? Claro. Y dije, no, pues no hice nada. No hice nada. Y me dice... Vamos a mandar las pruebas. A patología. Sí. A... A México. Y vamos a ver... Este... Si hay... Futuros cánceres. Sí. Y... A ver qué pasó. Pasó una semana. Y me volvieron a marcar. Y me dicen que... No soy compatible para ningún tipo de cáncer. O sea, no hay nada de cáncer. No hay nada. Sí. Y... Literal, cuando me lo dicen, me quedé... No sabía qué hacer. Si reírme. Si llorar. Sí. Había muchos sentimientos alrededor de mí. No sabía cómo... Cómo recibirlos. Y no sabía cómo decirle a mi familia. Que ya no tenía cáncer. Sí. Otra vez fue la... La segunda noticia que... Te volteó todo, ¿no? Pues ahora vas a vivir. Sí. Y que me dicen que... Que siempre no. Que... Que siempre no. Que... Que ahora vamos a vivir. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Lloré. Lloré porque... Por mi hijo. Sí. Por mi esposa. Y... Y ellos son... Mi pilar. Sí. Son mi fuerza. Tú los conociste. Sí. Sí. Ustedes entraron a... A mi debilidad. A mi familia. Sí. Pudieron conocer mi debilidad. Y este... Y cuando... Mi esposa se entera. Uff. Llora ella. Llora... Pues mi suegra. Sí. Los... Los que están... Muy cerca de mí. Lloraron. Nos abrazamos todos. Sí. Dijeron... ¿Qué fue lo que hiciste? Sí. Y les cuente... Lo que yo había hecho... Ahí en la cueva. En la ofrenda. Que yo no miré como... El pacto. Sí. Pero que... Las deidades escucharon... Escucharon... Mi demanda. Sí. Lo que yo quería. Y se fue el cáncer. En esos cinco meses... Que solamente tuve cáncer cinco meses. En esos cinco meses que me... Me dijeron que me iba a morir. No morí. Sí. Y... No sé... Alguna persona dice... Es un milagro. No. Pero... Tratan siempre de decir milagros de Dios. Cuando mi vida no es la de Dios. Fue un milagro... De la muerte. O un milagro del diablo. O pudo haber sido de ambos. Ok. Sí. Y... Esa es mi historia. De él... Cuando tuve cáncer. Muchos brujos... Estaban muy felices... Ajá. De que ya se iba a ir... Unicornio negro. Sí. De que ya el unicornio negro... Que ha sido año con año... Este... Seleccionado para ser el brujo mayor... Ya no iba a estar. Ya iba a poder... Dejar ese... Ese hueco... Para que alguien más lo... Lo ocupara. Sí. O sea, hay una rivalidad ahí... Fuerte entre los brujos. La mitad... Me apoya y la mitad no. Por ser joven. Ok. No pudieron aceptar... Que llegara una persona... Tan joven... Sí. A tomar el puesto... Cuando ellos... Por muchos años... Se esperaron... Y... Y... El puesto no... No lo agarré yo... Me lo dieron. Claro. Se hace... Se reúne el consenso... De los 32 brujos... Se hace un ritual cada brujo... Y el brujo que en ese momento... Tiene la mayor energía en su ritual... Es el que se nombra... Este año... Como brujo mayor de Catemaco... Y año con año... Se selecciona uno nuevo... Yo llevo 5 años... Sí. A pesar del cáncer... Regresé... Y regresé con más fuerza... Con mucha más energía... Y no hay brujo... Que me pueda... Además ellos se dan cuenta con eso... De que tú fuiste como seleccionado... Directamente por estas deidades... Así es... Aparte de que... Estoy avalado... Ajá... Por el presidente de Catemaco... Por los diputados... Sí... Hace mucho no... Pero me invitaron a Jalapa... Ajá... Y ahí me volvieron a dar el nombramiento... Abiertamente... Abiertamente... Como el brujo mayor... Más joven... En la historia... De la brujería en Catemaco... Veracruz... Sí... Y... Y para aquellos brujos que... Me querían... Pues también... Ya haber muerto... Ajá... Fue como también un balde de agua... Ay... Nos va a dar más batalla... Y yo siempre he dicho... No, no es la batalla... Es el poder... El conocimiento... Sí... Y... Y la fuerza... A mi corte de edad... Tener el peso de hace muchos años... En... En mis hombros de Catemaco... No es fácil... Claro... No es para nada fácil... Sí... Y... Y... Tienes que poner en alto el nombre de Catemaco... Sí... Tienes que defenderlo... A capa... A espada... Sí... Ir a otros lados... A cerrar... O a desmentir brujos... ¿Ah sí? Que dicen que son de Catemaco... Gran Cruz... Mayormente es en México... Hay pancartas enormes que dicen... Brujo mayor de Catemaco... Ajá... Sí... Y ni siquiera son de Catemaco... Sí... Entonces yo he cerrado varios... Varios lugares... Yo... Yo sí soy de corazón... De que Catemaco es... Es... Este... Mi tradición... Es mi cultura... La cultura olmeca... Y tengo que defenderla... Porque otras personas lo ponen en mal... Sí... Y eso es por eso de que... Siempre he sido... De corazón... De Catemaco... Y es que además se ridiculiza la magia... Cuando se utiliza... El nombre por ejemplo del brujo mayor... O decir que... Que soy un brujo de Catemaco... Bruja de Catemaco... Ni siquiera tienen el conocimiento... Solamente están... Sacándole dinero a las personas... Así es... Que además van... Y están entregando... No solamente el dinero... Sino... Todas sus creencias... Toda la confianza... En algo... Porque además... No... No... La gente no va con un brujo... Una bruja... Bueno... Van por dos cosas... Generalmente... Pero... Principalmente... Es porque necesitan ayuda... Así es... Entonces... Pedir ayuda... Y que alguien... Cuando estás más necesitado... Juegue... Juegue contigo... Y solamente lo haga para... Para obtener dinero... Creo que es una misión importante... Entonces la del brujo mayor... Así es... Sí... Es importante... Yo siempre he dicho... El mayor pacto... No es con Dios... Ni con el diablo... Ni con la muerte... El mayor pacto... Es el de fe... Sí... Y no... A todos les llega... Ese pacto... ¿Como con uno mismo? El pacto de fe... Sí... No importa la vida... Que tengas... La fe... Y a algunos... No les llega... Ese pacto de fe... Hasta cuando ya se ven... Que caen en cama... Sí... Que ya dicen... Bueno... Ya me tengo que preparar... Tengo que elegir... Mi... 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 Necesito que me perdone un ser supremo... Para que pueda... Eh... Mis pecados... Perdonarlos... Y pueda yo irme al cielo... Sí... Y es algo fuerte... Es algo fuerte... Te voy a hacer una pregunta un poco difícil... Adelante... Te pido una disculpa de antemano... Sí... Pero... Estoy seguro... De que hay mucha gente... Que... Tienen esta pregunta... ¿Por qué? Si estás en Catemaco... Con todas estas personas... Conocedores de... De magia... De brujería... Siendo tú el brujo mayor... ¿Por qué no te curas a ti mismo? Yo no puedo curarme hermano... Puedo ayudar a otras personas... Ese es el... La mayoría de las personas piensan que... Por ser brujo... Puedo utilizar la brujería a mi favor... Sí... Sí puedo hacer trabajos... De magia negra... Ajá... Pero no una curación a mi persona... Sí... Hay brujos que me decían... Vamos a reunirnos todos... Y... Y te curamos... Vamos a juntar... Toda la fuerza... La unión hace... La fuerza... Ajá... Y te vamos a ayudar... Sí... Pero siendo yo el brujo mayor de Catemaco... ¿Cómo ves eso? No... No hay una persona que tenga mayor poder que yo... Es como si... Como si el presidente de la república... Después de un terremoto... La primera casa... Que ponen en pie... Sea la suya... ¿No? Exacto... No puedes... No se puede... Así es... Tu casa se queda... Tirada... Adiós... No se puede... Ese es el detalle hermano... ¿Y cómo... ¿Cómo me voy a ayudar yo? Sí... Yo soy el que tiene el poder... Pero no puedo ayudarme... Sí... Tengo el poder... Pero no puedo ayudarme a mí... Eh... En la salud... Si otro brujo digamos... No el brujo mayor... Otro brujo... De repente... Se da cuenta de que tiene... Una enfermedad... Muy importante... Lo ayuda... Que puede determinar... ¿Ese brujo a sí mismo... Podría hacer algo... Digamos... Espiritualmente... Ilegalmente... Para curarse... Pues no... No puede... No tiene efecto... Bueno mira... Te explico... Puedes ayudar... A curar a las personas... Ajá... Pero no puedes utilizar tu energía... Para curarte a ti mismo... Sí... Ese es el detalle... En los brujos... Sí... Quizás puedas... Y si tienes algo en tu estómago... O algo... Sí utilices... Tomas herbolarias... Ah claro... Ajá... Sí... Pero no algo espiritual... Tan fuerte que te cure a ti mismo... No... Al menos que pidas ayuda de alguien... Que sea más fuerte que tú... Claro... Que tenga más poder que tú... Ah... Para ayudarte a ti... Claro... El de arriba le ayuda al de abajo... No al revés... Así es... Ahora imagínate... Siendo yo el que tiene... El mayor poder... No hay alguien más arriba... Claro... Bueno... ¿Quién te ayudó? Las deidades que te ayudaron... Claro... Sí... Pero ellos son... Son... Son poderes... Fuertísimos hermanos... A veces... Tenemos ese error... El que me comentaste... Ajá... Y decir... No pues como brujo nos vamos a sanar... Sí... Tengo una enfermedad... Me sano... Sí... Pero cuando eres el brujo... Que tiene más poder... ¿A quién le vas a pedir ayuda? Sí... De hecho... Yo he descubierto muchas cosas que son... Porque obviamente así funciona la lógica humana... ¿No? Pensamos de manera lineal... Simple... Y este dicho que dice que la explicación más sencilla... Casi siempre tiene la razón... Pero... Omitimos la parte de casi siempre... No siempre... Entonces... Hay cosas como por ejemplo... La historia de Pachita... Que... Que ella muere... De cáncer... Sí... ¿Por qué no se cura a sí misma? Pues... No... O sea... Ella era materia... Podría curar a otras personas... Claro... Sí... Les abría con un cuchillo... Les trasplantaba... Este... Órganos... Órganos... Sí... Ayudaba a sanar con las manos... Así es... Pero cuando ella tuvo cáncer... No hubo otra persona... Arriba de ella... Que pudiera ayudarla a sanar... Así es... Es lo que pasa... Y es como las personas que de repente tienen... Sueños premonitorios... Visiones del futuro... Y dicen... Ay... Entonces... ¿Por qué no te ganas la lotería? Pues porque yo no selecciono... Que es lo que voy a ver... Así es... Llega... Ocurre... Puedo controlar el don... Puedo... O sea... Hacer una conexión con una persona... Y ver cosas de su futuro... Pero ¿Cómo veo el mío? Sí... Ni modo que te agarres así... La frente y ya te miras... No... No se puede... No se puede... No, no... Ese es el... El gran detalle de las personas que tienen el don... Claro... Oye... A ver... ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años... 26... ¿Cuánto tiempo tienes... Pues... Estudiando... Practicando... 21 años... ¿Desde los 5? Desde los 5... ¿A los 5 comenzaste? O sea... ¿Porque tú quisiste? ¿O porque te incluyeron en...? Desde que yo nací... Ajá... Eh... Mi padre... Ajá... Él siempre ha tenido recinto... ¿Sí? ¿Qué recinto, perdón? Recinto... Es... Es un lugar en donde tienes a la deidad... Ajá... Sí... Con veladoras... Sí... Este... Material... Material... Es un... Es un cuarto... ¿Por qué me puedes entender? En ese cuarto está toda la deidad... ¿Sí? Ajá... Y sabemos bien que las deidades son celosas... Ajá... Entonces solamente tienes que tener una sola deidad... En ese cuarto... Abarca todo tipo de imágenes que sea de esa deidad... Ok... Sí... De potencia verde... De potencia verde... Rojas... Negras... De las siete potencias... Fotografías de las personas que estás ayudando... Ajá... Que confían plenamente en ti... Sí... Sí... En ese recinto se ocupa para ayudar a las personas también a curarse... Sí... Como los despojos... Es la limpia... El despojo de toda la energía negativa... La purificación... El abrecaminos... Y a veces trabajos negativos... Ok... Ese es un recinto... Es como un espacio de poder que vas conjuntando poco a poco con todas estas cuestiones... Es que me llama la atención lo que dijiste de... Es un espacio que tienes que preparar... Ajá... Sí... Para que pueda ser utilizado... Porque no es como que traigas imágenes y ya... Ya se prepararon... Claro... Ya vienen preparando... El mismo brujo los tiene que preparar... Dependiendo de su energía... Es que me llama la atención lo que contaste de fotografías de personas que estás ayudando... Sí... Que tienen tu confianza... Sí... ¿Cómo es eso? Hay personas que no pueden venir... Que no están aquí... En Catemaco o alrededor... Que dicen... Soy de... Brunsville... De... Texas... Nueva York... O sea... Sí... Ajá... Y no pueden venir... Ok... Entonces... Ellos me mandan lo que es el ectoplasma... El ectoplasma... Es el espíritu plasmado... En la fotografía... Ok... Me envían su fotografía de cuerpo completo... Me envían su fecha de nacimiento... Me envían lo que es su nombre completo... Y también me dan el permiso... Para poder utilizar la imagen... Sí... Sin el permiso de las personas no se puede realizar un trabajo... Es como si... Es como hacerlo en contra de ellos... Ajá... Y yo... Bueno... En mi misión es ayudar... Ajá... A toda la gente... Sí... Esa es mi misión... Ahora... Entonces... En este lugar... En este recinto... ¿Tú comienzas a... A ayudar... A trabajar en ese recinto? ¿O cómo? De... Del... Del cero a los cinco... No... Ajá... Del cero a los cinco... Me gustaba dormir... Le decía a mis padres... Pásenme mi camita de este lado... ¿En el recinto? Les hablaba... Sí... Ajá... A veces hasta me ponían una maca... Porque me gustaba dormir en los recintos... Ok... Eh... Siempre me gustaba... Siempre... Un día... Un primer viernes de marzo... Ajá... Eh... Tenía como seis años... Ajá... Este... Apagan... Todo... Todo en el recinto... El recinto... El cuarto... Y la sala... Sí... Se dividía en tres... Se apagan... Todas las velas... Y todo esto... Por lo del primer viernes de marzo... Ajá... Se va mi familia... A vivirlo en la experiencia... A hacer que las personas... Se hagan su limpie... Y todo esto... Ajá... Poner el nombre... En Alto... En Alto Catemaco... Sí... Y... Hay velas que se... Se... Tú apagas... Y se prenden solas... Y se vuelven a prender... Y... El recinto que tenían... Era un recinto... Hecho de pirámides de madera... Se consumió la vela... Y se prende el recinto completo... No manches... La... La... La lámina era de cartón... Sí... Eh... Siempre hemos vivido así... Desde chicos... La lámina era de cartón... Y se extendió... ¿Y tú estabas solo ahí? Estaba con... Con mis primos... Anteriormente era de que... Eh... Se juntaban los muebles... Y dormían todos los primos... Ajá... Sí... Ok... Y empezó... A quemarse... A quemarse desde atrás... Hacia enfrente... No se encerró el fuego... Sí... A todos los... Los primos... Los hermanos... Sí... Y la familia... Era un vuelto... Sí... Toda la familia... Ellos me contaron... Sí... Porque ellos me contaron... Que cuando le... Empezaron a subir patrullas... Ambulancias... Protección civil... Todo eso... ¿No? Dijo... Este... Un tío mío... Ajá... Dijo... La casa... La casa... Seguieron con... Dijeron de esa... Es la casa... Un sentimiento... Un presentimiento... Ajá... La casa... Es ella... Vámonos... Llegaron aquí a la casa... Bueno... No es esta... Llegaron a la casa... Y ya estaba consumida la mitad... Y ya... Ya la puerta estaba... La entrada... Era la única puerta... Y ya estaba toda... Caliente... Roja... Sí... Y no teníamos salida... Ya saben... Los abuelos... En shock... Sentados... Una... Estaban en shock... Sí... Una sensación horrible... Horrible... Se van a quemar todos ahí... Todos... Los nietos... Todos... Toda la descendencia... Toda la descendencia... Hermano... Sí... Imagínate... Entonces... Las... Las tías... Pues... Aquí así... No... Pues... Sentadas con alcohol... Le pasaron alcohol... Porque era... Algo fuerte... Ajá... Que sentían ellos... Que ya nos habíamos quemado todos... Y que no sabían que era lo que iban a hacer... Entonces... Buscaron... Se reunieron la mayoría de la colonia... Con unos marros... Y empezaron a partir la pared... Antes de que llegara el fuego a nosotros... O si ya no se había consumido... A través del humo nos habíamos... Matado... Ajá... Pues tenían esa... Esa esperanza... De sacar los... O sea... Los cuerpos antes de que se quemaran... Así es... Hicieron un hueco... Sí... En la pared... Pero es cuestión de... De minutos... Eran varios... Paz... 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 Hasta que abrieron el hueco... Y se metieron... Y lo sacaron... Y nos sacaron... Nosotros... Sí... Entonces... Sí se vive mucha energía... Sí... Hay... Cosas que podemos hacer mal... Y que nuestras deidades... Nos las pueden cobrar... El doble... Sí... Entonces... Pues sí... Sí pasa eso... No... He tenido muchos... Muchas... He estado al borde de la muerte muchas veces... Sí... Es lo que veo... Cuando yo tengo como tres meses... Ajá... Me inyectan... Porque estaba enfermo... Y no sabían que era alérgico a la penicilina... Uh... Y me da un shock anafiléctrico... Sí... ¿Tres meses tenías? Sí... Mi abuela me cargaba y me trataba de quitar... Llegaba mi mamá y... Y también me trataba... Se le quitaban y se le quitaban el niño, el bebé... Desesperada, tratando de... Y mi padre llega... Llega y... Me quita de los brazos... Me da primeros auxilios, respiración... Ajá... Sale corriendo... Y se le pone un carro... Ajá... Y yo empecé a ver... ¿Tú veías? Yo empecé a ver... Ajá... Todo lo que pasaba a mi alrededor... Veía como mi papá... Me decía que todo iba a estar bien... Sí... Y como corría y... ¿Desde fuera lo veías? ¿Todo? Imagínate... Tenía yo... Tres meses... Ajá... Y... Yo me acuerdo de esto... ¿Como si hubieras hecho un viaje astral o algo así? Como si hubiera despertado... Ok... Sí... En conciencia... Como si... Como si ya tuviera yo esa... Como si ya tuviera yo siete años... Así... Ok... Que ya tuviera... Que yo ya tenía razón... Que ya tenía pensamiento... Así hermano... Ok... Pero en ese momento... Pues yo no sabía... Porque todo era nuevo para mí... Sí... Claro... Y miraba yo todo lo que pasaba a mi alrededor... Solo recuerdo eso... ¿Tu papá para el coche? Mi padre para el coche... Casi lo atropellan también... Y... Desesperado pide ayuda... Del hospital... ¿Era una persona ahí que iba pasando? Sí... Se le puso... Y casi lo atropellan... ¿Qué pasó? Ayúdame... Por favor... Y ya... Me enseñó... Y ya... Pues estaba... Estaba yo... Pues en shock... Ajá... Y me llevó al hospital... Y aquí estamos... Llegaste rayando... Sí... 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 Y me compusieron... ¿Tú sientes que la razón por la que... Esta deidad te escogió es porque... De alguna manera has estado muy cerca... O sea... Ha tenido un contacto muy cercano contigo... Con la muerte... Sí... 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 Porque no ha sido la primera vez... Estaba de la muerte... Muchas, muchas veces... Desde chico... Pasó lo... Se quemó la casa... Sí... Ahí me... Me pasó un... Un... Un micro... Arriba de mí... ¿Sí? Sí... Era de las... Era muy imperactivo yo antes... Ajá... Sí... Yo corría... Andaba con mi mamá... Mi papá... Salía a hacer trabajos... Ajá... Sí... Pues como brujo... Lo buscan mucho... Anteriormente lo buscaban más... Porque este... Este... Lo buscaban menos... Porque no era esto de las redes sociales... ¿No? Ahá... Era de que tienes que sufrir... Para buscar al brujo... Y que te pueda ayudar... Tienes que llegar hasta acá... Hasta acá a tu hermano... Sí... Este... Esperar que sea el correcto... Etcétera... Sí, claro... Sí, sí, sí... Y... 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 Y bueno... Pasó... Yo he andado con... Con mi hermana... Y con mi mamá... Y este... Andábamos corriendo... Y se me ocurre pasar... Corriendo de una calle a la otra... Y no volteé... Entonces ya cuando sentí... El pitido del micro... Ajá... Yo no sé qué pasó... No sé qué fue lo que pasó... Que cuando abrí mis ojos... Estaba yo abajo del micro... Al lado de la llanta... Así... Adentro... Al lado de la llanta... Ajá... Y ya no me vio... Ya no me vio... Ya no me vio... Y me dice... Mi mamá... Fue una sensación muy fuerte... Y yo dije... Ya... Ya me mataron a mi hijo... ¿No? Y... También me cuenta que... Que él vio al señor del micro... Que agarró... Así... Se puso... No... En el volante se puso así... Dijo ya... Ya lo maté... Ya me llevé el niño... Sí... ¿Cuántos años tenías? No recuerdo... Ok... No recuerdo eso... Como unos 7... 8 años creo... Y este... Y te sacaron de debajo... Sí... Me sacan de debajo... Me tratan de llevar al... Al hospital... Pero no tenía nada... Sí... Me dice... Dice... Me decía... Mamá... ¿Quieres ir? Le digo... No... No... Yo temblaba... Claro... Por la impresión... ¿No? Pero este... Tomé agua... Me dieron un bolillo... Y ya... Un bolillo para el susto... Un bolillo para el susto... Y ya... A ver... Tengo un montón de dudas... Pero antes... Te quiero contar algo... Que... La verdad es que nunca te he... Una explicación al respecto... Y... Cada vez que lo recuerdo... Pues... Es la misma memoria... Y no encuentro una explicación... Estaba yo con... Dos amigos... Habíamos... Ido a un bar... O algo así... Y nos fuimos... Pero no llevamos coche... Porque... Allá en Mérida... Hay muchísisimos... Este... Eh... ¿Cómo se llaman? Band... No... Eh... Retrenes policíacos... Ok... Y están así a las vivas de... Ya tomaste una cerveza... Pum... Me llevo el coche... Te vas a... A los separos... La multas... Y todo... ¿No? Y también porque se bebe mucho... Entonces... Pues... Nos fuimos a pie... Como que... Taxi... Etcétera... Y cuando salimos... Era un bar... De música electrónica... Había un Oxxo... Casi enfrente... Entonces fuimos al Oxxo a comprar... Eh... Agua... No sé... Alguna cosilla... ¿No? Sí, creo que agua fuimos a comprar... O papas... Cuando cruzamos... Me encuentro un amigo... Que es un DJ... Italiano... Y... Y... Su mujer... Me dice... Fepo... ¿Cómo estás? Mira... Se acaba de comprar su... Su coche nuevo... Eh... Mi chica... ¿No? Le digo... Oye... Qué buena onda... O sea... Literal... Hoy... Lo... Lo... Este... Lo sacamos de la agencia... Lo estamos estrenando... Y dije... Guau... Padrísimo... Me... Me está... Como... Estamos como platicando... ¿Qué van a hacer? No... Nada... O sea... Ya... Vamos a comprar un hot dog o algo... Y ya nos vamos... No, no, no... Estaba como muy emocionado... Dijo... Vamos a mi casa... Yo... Pongo música... Toco... Y... Nos echamos ahí... Unos drinks o algo... Y platicamos... Y... Perfecto... Así... Nos presenté... Bueno... Los presenté... Nos subimos al coche... Obviamente a nosotros atrás... Y a mí me tocó en la parte de en medio... En la parte de atrás... Íbamos así... Tres personas... Yo iba en medio... Ellos... Bueno... Él... Eh... Creo que no tomaba... Pero definitivamente su chica... No tomaba... Ella iba manejando... Íbamos así... Avanzando sobre una avenida... Y un automóvil... Donde iban un montón de chavos y chavas... Igual iba lleno... Pues iban... Alcoholizados... Y se pasaron en el alto... A una velocidad... Extrema... Cuando fuimos... Íbamos así platicando... Y de repente el automóvil... Nos pegó así de lado... Yo solo recuerdo así... Como el... ¡Pum! El cabum... La explosión súper fuerte... Fue pérdida total del automóvil... Y en un momento... O sea... Cuando hizo el... ¡Pum! Así... Eh... El... Mi amigo el que iba al lado... Me golpeó con su cabeza... En la cabeza... Y yo le golpeó... Yo golpeé con mi cabeza... A la persona que estaba al lado... Pero fuerte... O sea... Tanto como para que te vea la cabeza... Pero no para perder la conciencia... Golpeó... ¡Pum! El coche... Y yo ya estaba afuera... Parado... Viendo el automóvil... Con las otras cuatro personas... Dentro... Y yo estaba afuera del automóvil... Parado... Y corrí hacia el otro coche... Porque toda la parte del frente estaba aplastada... Había una chica... Que incluso... El asiento había quedado como... Casi en posición vertical... Parecía que estaba como parada... Y yo me acerqué... Y me decía... No siento las piernas... No siento las piernas... Y le decía... Tranquilo... Tranquilo... Le decía... Tranquila... Al que estaba en el volante... Este... Le ayudé a salir... Pero... Llegaron las ambulancias... Nos empezaron a atender... Etcétera... Yo no me quise ir con la ambulancia... Porque no tenía ni un raspón... No tenía ni un raspón... Obviamente al accidente... Desperté con el cuello así de... Por la sacudida... Lo que no pude comprender nunca... Y siempre... Sentí... Que había como algo... Como cuidándome... Y que no era el momento... Sí... Y fue como si me hubieran... Teletransportado... Fuera del automóvil... O sea... No tengo memoria... De cómo salí... De hecho... Me di cuenta al momento... Cuando ya estaban los coches... Yo no pude haber salido del lado izquierdo... Donde estaba... La persona que estaba a mi lado izquierdo... Porque la puerta estaba cerrada... Y del lado derecho... La puerta quedó así... O sea... No había forma... No me salí por delante... Y no me salí por detrás... ¿Me entiendes? Sí... O sea... Digo... Humanamente... El cristal... El cristal que... De la parte de atrás... ¿También estaba quebrado? Estaba cuarteado... ¿Cuarteado? ¿No sentiste que saliste volando... Al momento del golpe? No... Porque si hubiera salido volando... Hubieses tenido... Pues... Raspones o algo... ¿No? Yo lo que siento es como si... Como si no tuviese la memoria... Del punto en el que... Cuando ya se detuvo el automóvil... Como si hubiese avanzado entre la gente... Y hubiese salido con cuidado... Y hubiese caminado... ¿Me entiendes? Pero no tengo esa memoria... Que... Lo más seguro... Probablemente... Es que eso fue lo que pasó... Pero me parece increíble como... Ante una pérdida total... Un destrozo... No tenía ni siquiera un raspón... O sea... Era como... Como no es tu momento... Ahorita... Y punto... O sea... ¿Tú tienes a tus abuelos? No... ¿Ya fallecieron? Sí... ¿Antes de ese accidente? Sí... Antes de ese accidente... ¿Y ellos te querían mucho? Creo que yo los quería más a ellos... Pero mi abuela... Siento que se sintió culpable... De no pelarme mucho... Cuando yo estaba... Pequeño... Porque... Yo viajé... Ella... Es de Mérida... Vivía en Campeche... Bueno... En una zona que está entre Mérida y Campeche... Pero es parte de Campeche... Yo viajé... Cuando me habló mi hermano... Para decirme que ya estaba muy mal... Y que lo más seguro es que ya se iba... Primero mi abuela fue... Viajé... Y... Pues... No falleció... Como que... Tuvo ese segundo respiro... Yo me tuve que regresar a la Ciudad de México... Porque estudiaba... Y una noche... Me habló... Y me dijo... Este... Ya falleció, madre... Así le decíamos... Y dije... Lo primero que hice fue preguntar por mi mamá... ¿Cómo está mamá? Y me dijo... Pues... ¿Cómo crees? Y me dijo... ¿Vas a venir para que te compre un boleto de avión? Y yo pensé... O sea... Tenía grabaciones y todo... No... ¿En qué podría yo ayudar? ¿Me entiendes? Y le dije... No... Aparte yo no sentí esa conexión con mi abuela... Y le dije... No... No... Mejor me quedo aquí... Este... Avísame cualquier cosa... Ok... Esa noche... Grabamos hasta muy tarde... Estaba yo estudiando cine... Y estábamos grabando un cortometraje... Como a las 3, 4 de la mañana... Obviamente del día siguiente... Pero esta misma noche... Yo me regresé... La escuela estaba muy lejos... Eso ya lo he contado... Pero... Esa parte es muy importante... Cuando regresaba muy tarde... Tomaba toda una avenida... Y había una parte donde cruzaban avenidas principales muy grandes... Entonces... Ya hasta sabía como a qué velocidad debía de ir... Para tomar todos los semáforos... Y dónde me tocaba el alto siempre... Y eso hice... Llegué al alto... Me paré... Y estaba... De madrugada... No hay ni coches... Todavía pensé... Podría cruzarme el alto... Pero no... No lo voy a hacer... ¿No? Me espero... O sea... Ya era la costumbre... Y en el retrovisor... Vi a una mujer... Caminando en una calle... Totalmente... De blanco... Como si fuera... Una entidad blanca... Y... De una manera extraña de caminar... Mi abuela... Ya no caminaba... Tenía que estar en andadera o silla de ruedas... Yo la vi cuando se cayó y se rompió la cadera... Estuve presente cuando ocurrió eso... Y la vi que iba caminando... Una mujer... Pero lo que me llamó la atención... Es que... Movía los brazos de una manera como... Muy extraña... O sea... Parecía incluso que danzaba... La muerte... Pues... Me pareció muy extraño... Y tanto... Que tuve la necesidad de voltear hacia atrás... Y cuando volteé hacia atrás... No había nada... Entonces volteé inmediatamente otra vez al retrovisor... Y ya no estaba... Se puso el siga... Y no avancé de manera inmediata... Como que... Estaba tratando de comprender que era... Y lentamente... Puse primera... Y cuando comencé a avanzar... Un coche en sentido contrario pasó así... ¡Fum! Si yo no hubiese visto eso... Y con el siga hubiese acelerado... No habría fepo... Ahí me quedaba... Era la muerte... Tenía sus brazos muy largos... Sí... Sus pies muy largos también... Sí... Era la muerte... Es la muerte... También la he visto... Sí... La he visto... No solo... No solo yo... Ajá... Y hay... Un cuadro... Que solamente está hecho de mayo... Sí... Y atrás... El monte... Ajá... Monte, monte, monte... Se le llama el mangal... Aquí en Catemaco... El mangal... Entonces este... Me voy al fondo... Y me tomo un vaso de agua... Me llama la atención... Este... El monte... Ajá... Y... Y... Hace cuenta que están... Ya ves que están divididos por este... Por este... ¿Cómo se llama? Pues por hectáreas, ¿no? Están divididos... Cada hectárea tiene su dueño y toda la parcela... Y le digo a mi esposa... Venga... Sí... Quiero que me desisto conmigo... Le digo... Sí... Una mujer muy... Muy grande... Ajá... Larga... Con los brazos... Largos... Con los pies largos... Descalza... Blanca, blanca... Su pelo... Hasta las rodillas... ¿Sí? Ajá... Larga... Como de dos metros... Dos metros... Y medio, creo... Empezó a caminar... Pero su forma de caminar... No era así... Su forma de caminar era así... Ay, güey... Así... Caminaba así... Pasito, pasito... Pasito... Y cuando yo le dije a mi esposa... Mira... Mira... La vio... Y le digo... ¿Estás mirando lo mismo que yo? Sí... Sí, sí... Vámonos... Le digo... No, espera... Ven... Me abrazó... Tenía mucho miedo a ella... Y cuando yo le dije... Es la muerte... Volteó... Sí... Volteó... A vernos... Y ella... Empezó a correr... Pero... Su forma de correr... Era así... Así... Hace cuenta que... Era... Así... Pero los pies... Ya ves que uno corre... Así... Salta... Sus pies... Los abría a todos... Sí... Los abría a todos... Imagínate... Corría así... Y los pies... Todos... Todos los abría a todos... Y las parcelas las pasaba... Como si nada... Y con... Con el... Con el caminado... Se fue desvaneciendo... Hasta ya no era... Y le digo... Es la muerte... Es la muerte... Y no solamente una vez la he visto... No sé si tú la viste de esa forma... Sí... Sí... No sé si le viste el caminar de esa forma también... Sí... Sí... El caminar es así... Es impresionante... Como... Como camina... Sí... Sí... Es que es extraño... O sea... No... No... Inmediatamente dices... ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué se está moviéndose así? Y es que no caminas así... Ajá... Así... Así... Sí... Con las manitas... Así... Es... Es impresionante... Pero además te volteó a ver... Sí... Cuando yo le dije es la muerte... Sí... ¿Y cómo era su rostro? Volteó así... Y se me quedó mirando... Blanco... Blanco... Como de una mujer... No... No es una mujer... Ni muy joven... Ajá... Ni muy vieja... Sí... Con arrugas... Sí... Pero no de una mujer vieja... La frente así... Larga... Frente larga... Su nariz... Muy bonita... Pero su vista... Su mirada... Ajá... Perdida... Sí... Te... Al momento de mirarla... Ajá... Es una mirada muy profunda... Es una mirada que te causa... Escalofríos... Que te penetra en tu piel... Parte por parte... Sí... Y llega hasta tu ser... Hasta tu corazón... Y empieza... A bombear más el corazón... Y más... Y más... Y no sabes qué hacer en ese momento... Te quedas... Frío... Sí... No sabes si... Si avanzar... Si moverte... Si gritar... No dices absolutamente nada... Porque es un momento... En donde... Vaya... Te falla el cuerpo... Todo te falla... Sí... Y es... Es impresionante... Te digo... La muerte... Solamente la pueden ver algunas personas... Que han estado al bordo de ella... Sí... Ahora... ¿Tú crees... Que... Y perdón... Que me meta en eso... Porque ya esto ya es como bien personal... Pero tengo la duda... En ese caso... ¿Estaba ahí porque... Evitó... Que ocurriera algo... O porque ya me iba? Es porque quizás... Si hubieras avanzado... Te hubieras muerto... Ajá... Sí... La muerte es tan precisa... Que te da una vida de ventaja... Entonces... Si tú lo hubieras oído... O sea... Si hubiera dado miedo... Vámonos... ¿No? Y adiós... Vámonos... Te hubiera... Pasado que tú hayas muerto... O sea... Solamente se presentan... Antes de morirte... Es muy preciso... Sí... Y es muy difícil... Que algunas personas... Puedan... Este... Como que hacer a un lado... Ese destino de la muerte... Sí... Y yo siento que... No te pasó... Porque te quedaste... Frío... Que te quedaste... ¿Qué hago? Sí, me quedé curioso... La observaste... Sí... A detalle... Y pues... Siento que fue por eso... Ok... Ok... Oye... Estábamos... Perdón que me fui por otro lado... Pero estabas... Justamente estabas hablando de... Tu papá... Que te... Te salva cuando... Eres un bebé... Pero que a él... No lo buscaban tanto... Porque había que hacer toda esa parte de viajar hasta Catemaco... Ahora sí que... Yo crezco en los recintos... Ajá... Hasta mis cinco años... Ok... A mis cinco años... Me doy cuenta... A mis cinco años... Que... Tengo el don... Sí... Porque pues yo miraba... Yo veía... Yo sentía... Mirabas... Sí... ¿Qué... ¿Qué veías? Pues sombras... Ok... Miraba espíritus... Ok... Sí... Mayormente... Me gustaba estar solo... Ajá... Y era de que... Mi hijo tiene un problema... Porque le gusta estar solo... Le gusta estar encerrado en la habitación... No juega con los niños de su edad... Y todo eso... Entonces... Era diferente... Sí... A mis cinco años... Me doy cuenta de que tengo el don... Ajá... Y le dije a mi padre... Lo que yo miraba... Lo que yo sentía... Y le dije... Yo siento que tengo algo... ¿No? Sí... Y me dice a mi padre... Tal vez tengas el don... Hijo... Sí... Me explicó lo que... Lo que... Lo que él era... Ajá... Y era muy probable que a uno de mis hijos... Le traspasara lo que es... De generación en generación... Ese don... ¿Solo se pasa a uno? A uno... ¿Y tú tienes hermanos, hermanas? Tengo hermanos... Sí, sí... De sangre... Y hermanastros... No... Medios hermanos... Ok... Diez... ¿Hombres y mujeres? ¿Diez? Hombres y mujeres... Sí... Ok... Y... Pues me cae a mí... Al principio es como que te cae la maldición... Ajá... Porque era el único... Niño que cuando crece... Me hacen a un lado... Las mamás de mis amigos... Y así... ¿No te acercas a él, no? Sí, porque eres brujo... Sí, ya te empiezan a tachar... Y a mis cinco años yo vivo la primera experiencia... De un exorcismo... Con mi padre... Sí... Mi padre me dice... ¿Te vas a adentrar? Y yo le dije... Pues sí... Quiero ver qué... Qué es lo que puedo hacer... Hasta dónde puedo llegar... Me llevó fuera de aquí... Fuimos a hacer un trabajo... La persona a la que le hicimos el trabajo... Ya estaba poseída... Una posesión es cuando el espíritu... Impuro o el demonio... Ajá... Toma tu materia... Ajá... Sí... Saca tu espíritu... Y entra a él... Te hace hacer cosas... Claro... Que no quieres... Pero que no vas a poder impedir... Porque ya tiene el control total de tu cuerpo... Sí... Sí... Se llevó a cabo un exorcismo... Sí... El exorcismo es un ritual... Ajá... Que se hace para despojar... El espíritu impuro o el demonio de la materia... ¿Es muy difícil? Sí... Ok... Sobre todo... Es muy fuerte... Es peligroso, ¿no? Sí... Se hizo... Bueno, yo ahí aprendí... Que la persona... La familia... Ajá... Los responsables... Los padres... Tenían que firmar... Por si hubiera algo mal... Si llegaba a morir la persona... A no aguantar esa energía... Sí... Se firma... El... El acto de consentimiento... Están conscientes... Que puede morir la persona... Al momento de hacer el... El exorcismo... Sí... Y... Y ya es algo fuerte... ¿Y estuviste tú presente a los cinco años? Sí... 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 La... Era una muchacha... Ajá... De unos veinticinco... Veintiocho años... Flaquita... Ajá... Le pusieron... Dos personas de este lado... Dos personas de este otro... Ajá... Gorditas... ¿Qué... ¿Qué hacía la... La chica? La chica... Ajá... El llamado que nos hicieron fue porque ella... Todas las noches... Este... Rezaban... Todas las noches... Se reía... Ajá... Porque ella ya tenía pareja... Ok... Quien ya hizo el llamado fue su esposo... Ok... Sí... Necesito la ayuda porque mi esposa... Actúa de una forma muy diferente... Se encontró ya unos libros... Ajá... Libros este... Antiguos... Ajá... Sí... Que guardaba su familia... Y ella los abrió... Y los empezó a leer... Y los hizo parte de su día a día... Sí... Y hubo una forma de cómo abrir portales... Y todo eso... Y ella quiso adentrarse... Sí... Entonces el libro... Pues estaba fuerte... No... Sí... Estaba hecho con sangre y todo esto... Sí... Todo lo leyó... Quiso experimentar... Abrió un portal que no pudo controlar... Y vino esto... Una entidad cruzó y entró en ella... Entré en ella la entidad... Ella... Por las noches... Por el día era todo tranquilo... Ajá... Pero llegaba a las noches y ya... El señor dice... Es que yo ya no aguanto... Mi esposa ya no es la misma... ¿Qué es lo que pasa? Se la pasa orando... Se la pasa riendo... Un cuarto... Porque ella misma hizo... Un recinto... Después de leer el libro y esto... Con ese conocimiento... ¿Se armó su propio recinto? Personal... ¡Guau! Ok... Es su cuarto personal... Sí... Ajá... Y el problema era que ella rezaba en una esquina... Hacia la pared... Ajá... Y cuando ella rezaba... Se paraba con sus mismos dedos de sus pies... Ajá... Se paraba... Aplaudía... Y se volvía a bajar... Y pegaban sus rodillas... Entonces estaba así... Horas... Y dijo el esposo... No... Yo no estoy para eso... Voy a hacer llamadas... Y todo... Y... ¿Se paraba en las puntas de los pies... Y luego bajaba a rodillas así... Aplaudía a eso? Sí... Con sus mismos dedos de sus pies... Ajá... Tenía la fuerza para pararse... Ajá... No necesitaba... Claro... Impulsarse de edad... Se paraba y... Bajaba con sus rodillas... Aplaudía... Y así... Viéndose a la pared... Hacia la pared... Y rezando y... 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 Y riéndose... Y la impresión para la pareja... No manches... Dijo no... Y eso sí fue amor... Porque otras personas... Decían... Yo me voy... Sí, claro... Sí, yo me voy... Y él buscó ayuda... Sí... Cuando se hace el ritual del exorcismo... Pues... Anteriormente... No se ocupaban... Personas que no tuvieran el valor... Porque podían pasarse esa energía... A los que estaban... Este... Presente... Sí... Cuatro de sus familiares... Dos del lado izquierdo... Dos del lado derecho... No había cámaras... Habían radios... Cintas de radio... Ajá... Cintas de grabaciones... Sí... Cinta magnética... De grabación... Sí... Y había un médico satanista... Ok... Ese médico satanista controlaba... Sus signos... Sí... Y había un padre... Había un padre que tenía que rezar... Y todos teníamos que... Iniciar con el Padre Nuestro... La invocación para... Este... Para que el ente... Que estuviera ahí... Se pudiera hacer presente... Porque fue de día... Ok... Sí... O sea... Si el ente era de noche... En la presencia... Lo tuvimos que agarrar... En el día... Sí... Entonces... Inicia... Y cuando se hace presente... Cambia su rostro de... De esta muchacha... Y la fuerza que la muchacha tenía era impresionante... Porque ella podía ser así... Y por ejemplo tenía... Dos personas de este lado que eran gorditos... Como unos cien... Ciento veinte... Ajá... Dos... Y dos... Y les hacía así... Los movía como... Como muñecos... Tenía una fuerza impresionante... Y yo a mis cinco años... Ahí... Viendo esto... Viendo y me decía mi padre... Haz esto... Sí... Haz esto... Sí... Agarra su cabeza... Y cuando agarra su cabeza... Me miraba así con los ojos todos... Todos fuertes... Y... Trataba de darme miedo... Ajá... Pero yo siempre decía... Siempre estuve consciente de que... Bueno... Yo elegí esto... Sí... Tengo que prepararme... Terminamos con bien... Ese ritual del exorcismo... Se pudo salvar a la... A la muchacha... Sí... ¡Wow! Terminó nuestra misión... Le advertimos al señor... Que tirara esos libros... Los quemara... No, no los quiso dar... Los guardó el señor... Bajo llave... Pasó un mes... ¿Qué crees que hizo la muchacha? Los volvió a encontrar... Los volvió a leer... No manches... ¿Y empezó todo otra vez? Y el señor... Su pareja... Ajá... Optó por dejarla... No volvimos a saber más de la muchacha... Sus padres de la muchacha... Y todo... Y... No volvimos a saber de ella... No sabemos en qué termino... ¿Qué habrá terminado mal? Sí... Tal vez... Pero... Yo creo que las decisiones las toma uno, ¿no? Sí... No volvimos a saber de ella... Sí... Ya sabes que... Ese tipo de cosas son... Uff... Recuerdo mucho... Muy parecido a esto... A las sustancias, ¿no? Que decía el actor famosísimo... Robert Downey Jr. Por favor, enciérrenme... Porque si no... Es como... O sea... Estas sustancias... Es como una pistola cargada... Pero a mí me encanta el sabor de metal en la boca... Sí... Es demasiado fuerte... O sea... Si ya sabes el poder que tiene eso... Si ya lo... O sea... Llegar al punto de... Sin haber recorrido el camino del conocimiento... Practicarlo y pasar por ese momento tan difícil... Tenía que haberlos quemado... Era súper importante... Súper importante... Y los guardó el... El esposo... El esposo... Y dice... No, los voy a guardar... Porque no sé... Tenía miedo... Dijo... Si los quemo me va a pasar algo... Me voy a morir... Y mejor los guardo... Bajo llave... Y no sé si esa llave... La tiró... No sé... Pero al final... No... No está... Muy cañón... Oye... Tú empiezas entonces así... A los cinco años... Empiezas a... A practicarte... Obviamente entiendo que tu papá es el que te va guiando... ¿Cierto? Mi padre me cede el conocimiento... Yo inicio el control de mi don... A partir de ese momento... ¿Sí? ¿De qué? Lo empiezo a expandir... A expandir... A expandir... Pasa mi niñez... Llega... Lo que es la... La este... Pues la juventud... ¿No? Y en la juventud... Pues me seguían haciendo el feo... No tuve muchas parejas... Pero la juventud te cambia también... ¿No? Sí... La adolescencia llega... Y es de que... Uno es... Hermético... ¿Sí? Si alguien me quería hacer el daño... Yo... Nada más lo miraba... ¿Sí? Llega a mi casa... Que les hacían daño... ¿Lo hacías? Sí... Llegaba el momento en donde... En donde... Me hundo en la magia negra... Ok... Sí... Hubo una persona... Ajá... Y esto sí es muy fuerte... Una persona me... Y yo le dije... Ya llegó un punto en donde... Yo le dije... Ya te aguanté mucho tiempo... Sí... Si tú me vuelves a molestar... Va a haber consecuencias... Va a haber consecuencias... Y no hizo caso... Se embaraza... Y yo le fui a decir... No lo vas a detener... No me voy a ir a proteger... Me voy a echar a la huevendita... Y todo eso... Vayas a donde vayas... Al mes... Pues... Sale su hijo... Negrito... Barrido... Pues le barría el niño... Sí... Me hundo en la magia negra, hermano... Hacía yo el mal... Ok... Abiertamente hacía el mal... Sí... La gente me buscaba para hacer el daño... Para dejar a las personas en cama... Incluso para pasarlos... Al otro... Al mundo espiritual... Para hacer entregas de almas... Cambios de almas... Ofrendas... Y todo esto... Esta persona cuando se da cuenta que... Que yo le hice esto... Ajá... Pasó... Un proceso ya... Ajá... Y un día me la encontré afuera de su casa... Ajá... Nunca entré... Solo pasé y le dije... Son las consecuencias... Yo te lo advertí... Y de ahí empezó a tenerme mucho respeto... Y se empezó a... A hablar de mí en Catemano... Sí... Muy joven... Y la gente te buscaba para... Trabajos fuertes, ¿no? Necesito que me ayudes a dominar a mi esposa... Es que mi esposa... Siento que anda con alguien más... Vamos a saberlo... Sí, sí anda con alguien más... No solamente tú... Sino anda con otra persona... ¿Cómo le hago para que solamente esté para mí? Vamos a hacer un trabajo... ¿Sí? Y ya... Empezamos... Empezamos... Y empecé... A... A crecer... En la adolescencia... Llega a mi adolescencia... Tanto que me hundí en la magia negra... Que dije... Pues ya me voy a morir... También... Hubo un cambio... Pero bueno... Un maestro de las siete potencias... Que es para... Ayudar a solucionar... Todo tipo de problemas... Y es ahí... En ese cambio... Donde se da a conocer un icono negro... Las personas venían... Es como que me ponían a pruebas... Entrevistadores y todo eso... Ajá... Y... Los ayudaba... ¿Cómo? ¿Qué tipo de pruebas? Por ejemplo, llegaban... Ajá... Llegaban y ya me decían... Este... Nosotros queremos saber... Si en realidad tienes el no... Sí, pásale... Ok... Y así como el ritual que les hice allá... Ajá... Que los hacía sentir... Ajá... Se desmayaban... Cuando les prestaba yo ese ritual a ellos... Directamente... Ajá... Con ya cosas más fuertes... Se desmayaban... Y ya... Cuando volvían otra vez a... Les ponía yo alcohol... Y a ellos sentados ya... Riendome y ya... ¿Qué me hiciste? No... Un ritual... Sí... Bueno... Está bien... Ahora te creo... Ajá... Y así... Pero ya me voy porque los frijoles se agro, ¿verdad? Sí... Lo voy a ir a pagar a la lombra... Y este... Y sí... Empezó... Empezó... Desde muy chico me entrevistaban... Pero tú sientes que por ejemplo esto de que tú te inclinaste hacia la magia negra... A este tipo de trabajos... Es... Por... Por este... Estas cosas que vivimos en la adolescencia... Es que... Lo veo así... Un... Una persona... Eres muy joven... Pero a los... Fepo a los 14, 15, 16 años... Que me hacían un bullying extremo... Porque yo era el que... Se la pasaba hablando de ovnis... Quería como que me acompañaran a... Cosas... Que tienen que ver ahí... Sí, sí, sí... Hacer conexión para verlos... Pues... Me hacían bullying... Este... Había problemas en casa... Me cambiaban de escuela cada rato... Hablo sobre la verdad, hermano... Que no todo el mundo acepta la sociedad... No, pero... Pero era... O cuando eres un niño... Jovencito... Pues obviamente... No... Ni siquiera tienes las palabras... Ni la manera de controlarte... Para decir... Ok, o sea... No soy aceptado... En esta parte... No importa... O sea... Yo voy con lo mío... Y si no me aceptan... Punto... No pasa nada... No te afecta... Como adulto... Pero como... Como niño... Como joven... Mucho... Si yo tuviera el poder que tú tenías... Pues igual obviamente... O sea... Pienso que... En ese momento que uno no se controla... Caería también en... En lo negro... En lo negro... En lo negativo... En lo negativo... De... No es simplemente como una decisión así de... Ya... Voy... Ahora voy a hacer este... Magia negra... ¿No? Este tipo de rituales súper peligrosos y más... Sino que tienen que pasar ciertas cosas... Para que puedas llegar a eso... Como por ejemplo... El ritual que vimos... No cualquiera hace lo que tú hiciste... No cualquiera... O sea... Ni mentalizándote... No llegas y lo haces... Tienes que pasar... Por muchas cosas... Como cuando yo por ejemplo veo... A... Un carnicero... Que una vez fui a grabar con Esteban ahí... Cochinos... Son así gigantescos... Y estas personas... Pues... Podrían estar este... Viendo su serie favorita de Netflix... Y así... Taz... 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 Y el animal se sigue moviendo... Y están... Papá... Porque lo han hecho durante muchos años... O sea... Ya está... Su cuerpo... Su psique acostumbrado a esto... Tú para llegar a ese punto... De poder controlar la magia negra... Tuviste que pasar por cuestiones... Que no cualquier persona... Se atrevería... Sobre todo desde niño... Desde niño... O sea... Todo... Todo tiene un porqué... Ajá... Sí... Y yo creo que... Será mi destino... Pero sí... Pasaste cosas... Sí... Muchas cosas... Vaya... O sea... Si hay como un camino difícil... De recorrer para llegar a ser... Maestro de magia negra... Muy difícil... Porque para empezar... Tienes que vivir solo... Tu proceso... Sí... Ok... Desde niño... Yo... Estuve muy solo... Muy solo hermano... Muy solo... Sí... Y... Pues uno busca amistades... Cuando es niño... Ajá... Quiere jugar... Y nunca... Nunca pude jugar... Sí... Y siempre mi juego era... El ocultismo... Imagina... Voy a ver qué puedo hacer acá... Qué puedo hacer allá... Y yo creo que eso eran... Eran mis juguetes... Ajá... Sí... Entonces... Sí... Tienes que pasar un proceso... No es como que... Ay... Bueno... Mañana me voy a adentrar a la magia negra... Ajá... Y ya... Algún mes... Ya soy maestro... No... No... Yo pasé toda mi... Mi infancia... Mi adolescencia... Hasta que yo quise cambiar... Claro... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó que de repente... O sea... Llega una persona y te dice... Quiero destruir a esta otra persona por la razón que sea... Mi forma de... ¿Dónde cambia? Cambia porque... Y cambió muy drásticamente porque yo anteriormente hacía ofrendas... O sea... Hacía... Llevaba sangre y todo esto... Y tipo de animales y todo... ¿Rituales de sangre? Pero llegó un día un señor a hacer pacto y quería ofrendar a su hijo... De cuatro años... Quiero el poder... Quiero tener control sobre las personas... Quiero que si esa... Quiero que... Si yo veo a una persona y le digo que esto es lo que va a hacer... Eso es lo que yo quiero que él haga... ¿Sí? Pero te traje como ofrenda... A la persona que yo más quiero... Y... Y me enseña a su hijo... De cuatro años... Yo sé que él no ha vivido la vida... Pero... La vida es así... La vida es dura... La vida es fuerte... Y hay que tener decisiones... Hay que ser una persona de decisiones... Y esta es mi decisión... Entonces yo veo al niño... El niño llega y... Pues un ángel, ¿no? Todavía no tiene malicia... Y... Lo corrí... Se molesta... Se molesta... No, pues yo vine acá contigo... Yo sé que eres... Uno de los mejores... Y... Busca a otro... Cambié... Cambié porque dije... Ya, ya, ya... Ya he hecho mucha maldad... A veces el brujo no es el malo... Sino las personas que quieren... Claro... El trabajo... Claro... Y yo dije... Voy a hacer un cambio... Voy a hacer un cambio... Pero yo creo que lo que más me cambió... Yo tengo... Ocho años con mi esposa... Ajá... Sí, la conozco... Desde que empecé el cambio... Y vino mi hijo... Entonces dije... Ya... Ya... Ya no... Sí, antes tuviste la intención de cambiar... Pero esa fue la confirmación... La confirmación... Sí, porque... Fue la única persona... Que me decía... Bueno... Yo le enseñé lo que hacía... Sí... Claro... Y se fue... Pero al mes... A los dos meses... Disculpa... Tenía miedo... Pero... Debe ser bien difícil... Sí... 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 Muy pocas personas... O sea... Yo sí tenía... Una amistad... Y le enseñaba... Y... Se iba... Sí... Y... Y mi actual... Pareja... Mi esposa... Con la que llevo ya ocho años casada... Este... Llegó... Le dije... Mira... Es esto... Y se fue... Sí, se fue... Y dije... Bueno... Ya ni modo... Solo... Solo... Siempre he estado solo en ese aspecto... Y regresó como al mes... A los dos meses... Y me dice... Discúlpame... Discúlpame que me fui... No sabía que era lo que estaba pasando... Es algo nuevo para mí... Sí... Yo soy de otra religión... Me dijo ella... Dije... No... Yo no... Te voy a cambiar tu religión... Y me dijo... Pues quiero intentarlo... ¿No? Y... Han pasado ocho años... Wow... Y... Él... Ha visto... Los cambios... Que yo... Lo que yo he hecho por las personas... Y sin pedírselo... Ella es... Parte de la religión que yo... Que yo impongo... Sí... Vio el cambio y dijo... Yo estoy aquí... Sí... Yo quiero ser de esta... ¿Ella también entonces cambió a esta religión? Sí... A lo que yo impongo... Se puede decir, ¿eh? Sí... Sí... A la Santa Muerte... A la Santa Muerte... A la vida... ¿Por qué escogiste a la Santa Muerte... Y no por ejemplo... A Lucifer o el Diablo? Pues trabajo con Albita también... Con el Diablo y con la Santa Muerte... En el principio te dije que yo subí a la cueva del Diablo... Ajá... En donde la mitad era el Diablo y la mitad era la muerte... Sí... Sí... Y subí la ofrenda... Al final... Hay una alineación entre Dios, la Santa Muerte y el Diablo... No sé si lo sabías... Sí... Cuando uno muere... Llega con la Santa Muerte... Porque es lo primero que te avecina la muerte, ¿no? Llegas con la Santa Muerte... Sí... Es un nombre real... Pues a veces es desconocido como Israel... Sí... Ajá... Es el que cuida, ¿no? Las almas... Se da cuenta... Si tus acciones fueron más que tus pecados... Pues te manda al cielo... Si tus pecados fueron más que tus acciones... Vas para el infierno... Pero aquellos que han siempre permanecido en su deidad... Se quedan como seguidores... Sí... Como para las personas que hacen llamados... Ajá... Y se quedan como seguidores de la muerte... Ok... Por ejemplo, si yo me muero... Ajá... Yo soy seguidor de la muerte... Ajá... Y en un futuro me gustaría que... Pues me invocaran, ¿no? Dijeron yo... Y ahí viene el... O sea, alguien que sea materia... En un futuro podría invocarte a ti... Y tú podrías regresar para ayudar... Sí... O sea, no cruzas totalmente al otro lado... No, pues me quedo ahí con la muerte... Te quedas con la muerte... Sí... Los brujos nunca van a tener esa entrada en el reino de Dios... Algunos quedan penando... Por ejemplo, si tú... Si... Si tú llegases a morir de forma natural... A los 70 años... Pero tienes un accidente a los 35... Esos 35 años te la vas a pasar penando... Por eso es de que... Te suelen ver en las calles... En las curvas... En las montañas... Sí... Porque había un plan de tu vida aquí... Había un plan de tu vida... Sí... Y esos años... Te la vas a pasar penando... Sí... Y eso es algo muy importante que casi nadie sabe... ¿Eh? ¡Guau! Sí... Estoy... Ok... A ver... Pero... Una pregunta importante... ¿Y tú estás de acuerdo... En que no vas a tener un descanso eterno? Sí... Sí, sí... Pues vaya, yo estoy... Yo todo lo que he estado haciendo... Soy consciente... Ajá... Sí... No es como de que... Ay, ya... Antes de morirme... Le voy a pedir perdón a otro ser divino... Para que... Sí ya pueda entrar... No... No, no... Dentro de la Biblia... Porque la Biblia no es lineal... Sí... Han habido muchos escritos... Por eso dentro de la Biblia... Este... Hay como que... Este... El apocalipsis y todo eso es lo que viene... Pero porque no es lineal... Sí... Vienen este... Cambios y encuentran nuevas cosas... Sí, sí... Y en la Biblia lo dice todo... Porque en la Biblia no es lineal... Es decir, ha escrito hoy, mañana, pasado... De diferentes personas... Sí... Y se junta la Biblia... Y hay varias cosas... Pero... Pues sí, hay que... Hay que tener mucho cuidado con eso... Muchísimo cuidado... Sí... Dijiste algo que me llamó mucho la atención... ¿Albita? Albita... ¿Qué es eso? Es el diablo... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí... Por ejemplo, cuando uno va... Por las cabras... Ajá... Sí... Cuando las preparas... Esta cabra es... Es un chivo de albita... Sí... Una cabra de albita... Albita... Se le conoce como muchos nombres al diablo... Ajá... Y al final es el mismo... Es... Es una entidad con la que tú has tenido contacto... ¿También? Sí... Sí, sí... Al momento de hacer... Los... Los... Los pactos... Pero no es como lo... Lo manejan de que es... Tiene la pata de cabra... Eh... La... Una pata de... De caballo... Esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es una imagen... Ok... Sí, sí... ¿Cómo es? Grande... Grande... Negro... Ajá... Negro... Es impresionante... Cuando es... Se presenta el diablo... No tienes ni forma para hablar... Sí... No hablas... No te mueves... Solo lo estás mirando... Sí... Sí, sí... Y esta persona hace la conexión... Con tu mente... Te puede controlar incluso... Ajá... Pero puedes tener esa conversación directamente con él... A ver... O sea... Hay una manera... En la que se puede invocar al diablo... Así es... Y... ¿Va a estar presente? Sí, sí, sí... Está presente... De la forma en que tú lo sientes... Ajá... Sí... Es... Eh... Depende si... Si lo aguantas... Puedes incluso verlo... Pero a veces no lo ves... Solamente... Lo sientes... Lo sientes... Sientes ese frío... Y... ¿Qué te habla? Aquí... Telepáticamente... Sí, sí... Y tú varias veces lo has... Lo he visto... Lo has visto... Como... Como una persona negra... Grande... Pues a donde yo voy es... Como un humanoide... Una sombra... Sí, sí, sí... Claro... No es como un ovni... Ajá... No es como extraterrestre... Ni como una persona... No es como una persona... Sí... No es una persona pintada de negro... Pues... Ajá... O sea... Es una masa... Humanoide... Es negro... Es negro... Negro... A donde yo voy es a la cueva... Ajá... Sí... La cueva es... Entras y está totalmente negro... Ajá... Usted está totalmente oscuro... Hay imágenes de él... Ajá... Sí... A veces... Ni siquiera se presenta... Solamente lo sientes... Ajá... Pero al momento de estar en las imágenes que ya están preparadas... Ajá... Sientes que está dentro de esas imágenes... Sí... Sientes que... Ni siquiera quieres verlos... Las imágenes directamente a los ojos... Porque ocurre que a veces hasta se les mueve los ojos... Hasta hablan... Tienen vida esas imágenes... O sea... O sea... Modifica la realidad ahí... Sí... Con su presencia... Sí... Es correcto... ¿Nos puedes... Mencionar o contar... Una ocasión en la que lo hayas... Percibido o visto que será fenomenal? Como... Los detalles que sentiste... ¿Por qué lo invocaste? ¿O quiénes lo invocaron? O sea... ¿Qué fue lo que pasó? Una que sea como... Pues varias... 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 A ver... Una que sea como muy impresionante... Impresionante... Te voy a contar una... Así de... Pero si es fuerte... Llevé a una persona a hacer un pacto... Con el diablo... Quería hacer un pacto con el diablo... Yo le mencioné que... Se hace la preparación y todo... Se sube hasta el tercer recinto... Que es la tesala en el infierno... Ajá... De ahí... La persona entra sola... Ajá... No es como que yo entre... No es como que... El diablo se presente ante mí... Y yo tenga que hablarle... No... La persona... Tiene que entrar sola... Tú le enseñas... Y él tiene que recorrer el camino... Yo lo... Yo lo guío... Ajá... Como guía espiritual... Sí... Yo lo guío... Lo preparo y todo... Para que pueda aguantar... La energía... Pueda tener... Esa... Entablar... Esa conversación con él mismo... Pedir lo que va a pedir... Sin... Sin equivocarte... Vaya... Tienes que ir... Con esa mentalidad... De que yo... Yo voy... Y le pido esto... Con seguridad... Claro... Porque... Puedes pedir algo... Y... Pueden ser varias cosas... Ajá... Sí... Entonces... Llevo a esta persona... Y hasta arriba... Me dice que siempre no... Pero ya estaba casi adentro... Entonces le dije... No... Ya estás aquí... Ya... Pásale... Pásale... Entonces... Pasó... Como unos 20 minutos... Y veía que no salía... Que no salía... Y luego dicen... Es que el brujo lo mató... Ajá... Sí... Entonces entré... Entré... Y él... Estaba... Siendo... Pues atacado... Sí... Por... Como que no tuvo la seguridad... Sintió el miedo... Al diablo... Y dijo... Pues vengase para acá... Y se lo estaba llevando... Sí... Está la cola del diablo... Y hay una masa al fondo... Entonces lo estaba jalando... Lo estaba jalando... Y se lo notaba... Sus... Sus manos... Entonces yo entro... ¿Él estaba en el piso? El muchacho estaba en el piso... Y lo estaba... Sí... Y... Pues el diablo lo estaba jalando... Se lo estaba llevando... Sí... Se lo estaba llevando... En ese momento... ¿Él estaba despierto? ¿Givo? Sí... Él gritaba... Ayuda... Y... Y yo entré... Ajá... Sí... Yo entré... ¿Y viste eso? Y lo vi... Sí... Lo vi... Entonces... Yo lo tomé al muchacho... Sí... Y yo nunca peleé... Pues con el diablo... Claro... Yo trabajo... Lo... Lo tomé de la mano... De la mano al muchacho... Lo jalé... Y lo saqué... Sí... Yo no... Yo no tengo por qué... Intervenir en eso... ¿No? Pero... Yo solamente fui por el muchacho... Para que no se lo llevara... O sea... Tranquilamente lo tomaste... Sí... Yo... Tranquilamente... No peleaste... Sí... Mis únicas palabras fue... Le decirle a Luita... Me lo llevo... No aguanta... No lo llevo... El muchacho se volvió loco... Sí... No manches... Se volvió loco de la impresión... Yo lo bajé... El... Se regresó... A su... A su... ¿De dónde? Sí... A su pueblo donde era... Pero ya después me contactó a su familia... Que ya estaba... No aguantó la energía... Se volvió loco... Se volvió loco... Y es ahí cuando digo... Pues si vas a hacer un pacto... Tienes que tener... La seguridad de que lo vas a aguantar... Sí... Y si no... No le entres para nada... Porque puedes quedar en el mismo viaje... Sí... El pacto con el diablo... ¿Tú puedes pedir lo que quieras? Sí... Pero tienes que ser certero con tus palabras... Sí... El concepto tiene que ser muy claro... Muy, muy claro... Por eso tienes que estar preparado... Para no llegar a decir... Quiero... Eh... Una casota y... Sí... Yo quiero tener una casota... Quiero tener... Dinero... ¿Cuánto? Sí... ¿Cuánto? ¿Qué moneda? Sí, sí... Todo... Claro, ¿no? El concepto... Pero si tú no le dices... Porque te dice mayormente... No te pide familias... Te pide ofrendas... Te pide ofrendas... Ofrendas... Depende... Este... Las ofrendas pueden ser de puros... De... Este... Licores... Sí... De... Gallinas negras... De sangre... Mayormente le pide sangre... Sangre y ofrendas... Ajá... Pero... Cuando haces el pacto... Y tienes que saber que cuando haces el pacto te dice... Yo te voy a dar todo lo que tú me pides... Eh... ¿Cuántos años quieres vivir? Hasta que... No te... No puedes decir no... A los 90... Ah... Pues imagínate... Todo el mundo... Voy a hacerme el pacto y me van a estar a los 90... Por ejemplo... Si tienes 35... Te voy a dar... Hasta los 40... Hasta los 45... Hasta los 50... Sí... Te voy a poner todo... Yo te voy a poner todo... Pero vas a... Cuando ya te cubre... No te mueres al instante... Te vas consumiendo... 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 Hasta sentir que en vida te estás quemando en tus sueños... Y de ahí... Ahora sí... De ahí ya te hice sufrir... Venga para acá... Ese espíritu... Esa alma... Es que ya no te vas con Dios... Ahora sí... Me vas a servir... Y sí... Es algo fuerte... Súper fuerte... Oye... Tú como... ¿Tú le has pedido algo? ¿Yo? No... No... Lo único que hice fue la ofrenda... Sí... Yo sí soy muy cuidadoso de que... El pacto como tal... No lo hice... Ajá... Pero sí... Me ayudaron mucho... O sea... Básicamente es así... Tú me ayudas porque quieres... Porque yo trabajo contigo... Pero yo no te estoy pidiendo... Así es... Si eres de tu... Si eres a tu menester... Si yo te sirvo... Vivo... Adelante... Y así fue... A ver... Tú honestamente sabes que hay personas que... No importa lo que se cuente... No creen en eso... No lo creen... O sea... Es muy importante porque los escépticos... Ajá... Son a las personas que más brujería se les puede hacer... Porque ellos dicen... No... Yo no... A mí no me... No me puede hacer brujería... Yo no creo en eso... Ajá... Hasta que ya cuando ya está pasando... Dicen... Bueno... Ya necesito ayuda... Y cuando los ayuda... Una persona que es brujo... O... O otra persona... Brujo... Culebrero... Chamán... Ajá... Es ahí donde dicen... Bueno... Ya me siento diferente... Ahora sí voy a creer... Entonces tienes que... Dijeron... Sentir... O ver para creer... Para poder... Este... Cambiar tu... Tu... Tu forma... Es que generalmente es eso... No es ver para creer... Entonces de repente estamos hablando... Del diablo... De su presencia física... De cómo se está llevando una persona... De los pactos... Y... Hay gente que dice... No... No es cierto... El diablo no existe... Es una... Historia de un... Cuento... De ficción... O sea... Literalmente... Y sobre eso... Sobre eso va a su... Su mente... ¿No? Sobre eso va a su mente... Que no existe... Y piensan que con eso... Están protegidos... Pero... La cuestión es... Esos no me preocupan... Porque al final... Digo... Si... No crees... Y tienes una... Buena actitud... Con tu entorno... Con las personas... Y con la familia... No tendrá por qué alguien... Hacerte un daño... Con brujería... La envidia es muy fuerte... Hermano... La envidia es muy fuerte... Por eso dicen... Ahí están protegidos... Hay dos tipos de envidia... Sí... La que envidian... Tu carro... Tu casa... El dinero que tú tienes... Tus comodidades... Pero la envidia más fuerte... Es en donde envidian tu persona... Sí... Tu forma de ser con las demás... Así es... La forma en que tratas... Y en que te tratan a ti... El respeto que te dan... Y esa es la envidia más fuerte... Cuando no quieren ser... Como tú... Quieren ser tú... Así es... Esa es la envidia más fuerte... Y si no te... Si no son como tú... Hasta remeten contra ti... Así es... Sí... Y esa es una de las envidias más fuertes... Sí... Es la envidia más fuerte... Sí... Que se convierte en una brujería... Así es... Mayormente... Pero... Por ejemplo... Lo que me preocupa... Es las personas... Que sí creen... Y que dicen... Yo quiero un pacto con el diablo... Porque todos quieren... Todo... Fácil... Así es... No se dan cuenta de muchas cosas... Honestamente... ¿Tú crees... O sea... ¿Tú cómo ves ese concepto? ¿No recomendable? Pues yo soy libre albedrío... Sí... De esa forma... Las personas que lo va a hacer... Lo va a hacer... Por mucho que tú le digas... No lo hagas... Lo va a hacer... Y yo los apoyo... ¿No? Los apoyo... Y... Pero no es de que tengas miedo... En esto... La vida es así... Pero tú si les dices... ¿Cuáles son los pros y los contras? Claro... Claro... No soy como de que... Ya... Ya vamos a hacer... Exactamente... Vámonos... Vámonos... Y ya ellos decían... Mira... El pacto es así... ¿Por qué? Tienes que estar consciente... Que sí... Te va a dar todo... Pero... Hasta una cierta edad... Sí... Todo lo que tú quieras... Todo lo que has soñado... Lo puedes tener... Mayormente hay hombres que vienen por... Por el... Del dominio... Ajá... Y para tener muchas mujeres... Ajá... Para crecer... En un poder... No solamente político... Sino... En un movimiento de masas... Sí... Entonces... Sí... Ah... Sí... A ver... Entonces... Sin decir nombres... ¿Se acercan políticos contigo? Sí... Muchos... Que han crecido... Y que han sido presidentes... Que han sido presidentes... Estamos hablando de este país... Sí... 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 Y de otros... De otros también... Sí... Hay que tener mucho cuidado... Hay que tener mucho cuidado... No manches... Sí... 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 Algunos presidentes... No buscan el daño... No buscan el mal... Buscan solamente estar protegidos... Claro... 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 Ok... Como... Lo contrario de esa envidia... Que... De hecho... En palabras de un presidente... Dice... La gente me protege... Yo siempre digo esto... Siempre hay un subtexto... Sobre todo... De estas personas importantes... Cuando dicen algo... No es... Lo que literalmente dice... Siempre hay un subtexto... Siempre hay un mensaje... Para personas que pueden entender... Claro... Y hay un bastón de mando... Ahí de por medio... De hecho... Uno muy muy importante... Sí... Eh... También supongo entonces... Se acercan muchísimo... No puedo decir esa palabra... Pero... De los que se dedican... A... Producir... Sí... Transportar... Sustancias ilegales... ¿Cierto? Mucho... 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 Ellos... Para ellos es su... Es... Es primero ellos... Primero la deidad... Y después... Lo que hacen... Sí... Porque así también pueden... Proteger... Ser invisible... Ante los enemigos... Alejarlos... Y ponerlos también... En un lugar más alto... Que los demás... Tomar el control... Hay una lucha de poder muy fuerte... Ahí ¿Verdad? Sí... 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 Hay unos... Hay unos que están ganando más... Que otros... Que están ganando en poder... Sí... Territorio... Poder... Todo... Y eso lleva todo... Dinero y más... Así es... Mayormente... Sí... También han venido... Sí... Y son más... En general... Vienen más hombres que mujeres... Ambos... 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 Sí... 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 Ambos... Sí... Sí... Pues... Algunos sí... Algunos no... Algunos vienen por trabajos... De despojos de energía... Pues saben que bien que a los lugares donde van son personas envidiosas... Entonces se despojan esa energía... Se ponen protección... Algunos vienen para alejar a las personas... Sí... Ajá... El enemigo de mi enemigo es mi amigo... Eh... Entonces ahí... Se forma más fuerza en otros lados... Y así debilitan otras personas... Ha llegado gente con mucho... Poder digamos económico... A decir... Sí... Quiero esto... Y la entidad te ha dicho... No... Sí... 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 Claro... Pero... Y sí de la entidad también... Sí... Cuando yo le digo... Bueno... Cuando no se puede... No se puede... Aunque me... Porque ha estado amenazado y todo eso... Claro... Sí... Pero pues ya sabes... Yo también me protejo... Y aparte tú no... Tú no estás controlando... A la entidad... La entidad... O sea... Trabaja... O sea... Tú trabajas con la entidad... Así es... Pero si la entidad no quiere... No quiere y ya... ¿No? Pues no ha ocurrido así al 100%... Pero yo sé que... Por mi familia y todo eso... Hay momentos en donde yo digo... No... No... Porque si yo le entro... Por ejemplo... Políticamente me han venido a ofrecer... Mucho dinero para trabajar solamente... Para una persona... Ajá... Sí... Dinero diario... Dijeron... Pues es dinero que... Que con eso vivo toda mi vida... Sí... Pero no voy a tener mi libertad... Claro... Sí... Te vuelves un esclavo de esa persona... Y qué tal... Y sé de más... Y dije... No, ya no quiero trabajar... Muchas gracias... ¿Qué van a hacer? Entonces... Sí... Así como tanto por lo bueno... Como por la mala... Sí... He dicho que no... Y busquen otra persona... Sí... Y es mejor tener la libertad... Y estos por ejemplo... Esos políticos que llegan y te piden algo... Cuando... ¿Quieres? Son bajo mis términos... Son bajo tus términos... Sí... Sí... Y tú le dices... Vas a hacer esto... Y lo hacen sin chistar, ¿verdad? Sí... Sí... Tú vas a hacer esto... Yo hago lo que tenga que se... Que se deba de hacer... Se comprometen fuerte, ¿verdad? Claro... Claro... Es un compromiso... Es un compromiso... Sí... Conmigo es más... Este... La palabra... Ya que me firmen algo... Sí... Porque al firmarme algo... Pues pueden poner otras personas... De por medio... A que no se cumpla... Pero la palabra... El compromiso... Sí... Conmigo es muy diferente... Sí... Sí... Es como... Más o menos como... Ya es de energía... Yo te guío... Sí... Pero tú tienes que entrar... Y tú tienes que hacer ese compromiso, ¿no? Sí... Sí... Ese contrato... Es como hacer un contrato espiritual contigo... Sí... Porque me dejan fotografías de ellos... Me dejan sus nombres completos... Me dejan sus... Sus fechas de nacimiento... Y cómo van a huir... Sí... Hablo sobre... Que en su tiempo... Estuve hundido en la magia negra por eso... Porque podía yo hacer y deshacer de la persona... Hasta que ya... Ahora te sirve para protegerte... Sí... Sí... Y vas tranquilo con estas cosas... Así es... Así es... Oye... Tengo una... Una duda que me está... Me está comiendo desde el interior... Pero... Eh... Voy a salir un poquito... Sí... Tú... En algún momento... O sea... Supongo cuando estabas más... Mucho más joven... Hiciste o practicaste... O ahora... O lo has hecho... Lo que... Comentabas... Que hacía tu papá... O sea... Me comentaste a mí... No lo has comentado todavía... Me comentaste... No sé si se puede hablar de eso... Adelante... De la materia... El espiritismo... Ajá... ¿Tú lo has hecho? Yo el espiritismo lo manejo en las personas... Ok... ¿Cómo es eso? Eh... Como el ritual que... Hicimos ese día... Ajá... Todos hicieron conexión... Eh... Las palabras que yo les dije que dijeran... Eso es lo que tenían que decir... Ajá... Sí... Y se vino el ritual... Ninguno de ustedes se dio cuenta... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me quité... Me hice un lado el micrófono... Ajá... Y fue ahí donde empecé a hacer conexión con todos ustedes... ¿Sí? Ajá... Y el espiritismo que yo manejo es muy fuerte... Mi padre maneja una sola persona... ¿Una sola persona? Sí... Una persona que es mujer... Que se mete en su cuerpo... Ajá... Y puedes tener conexión con esta persona directamente... A través de él... Pero el espiritismo que yo manejo es con la Deidad... Ok... Sí... Hubieron... Eh... No sé si lo pudieron ver... Estuvo ahí... La muerte... Estuvo ahí el diablo... ¿Sí? Y se podía sentir... Sí... Y hubieron muchos cambios de temperatura... Incluso hasta de viento... Sí... Eh... Y ninguno de ustedes se dio cuenta... Yo sí... Pero sí lo pudieron sentir... Es que yo... Más nunca lo pudieron ver... Porque algunos tuvieron ojos cerrados... Eh... Cuando yo tenía los ojos cerrados... Y después... Yo lo comentaba con mi prima y con Alex... Yo les dije que yo vi cosas... Cuando tenía los ojos cerrados... Sí... Pero les iba a contar... Y dije no... Lo voy a contar... Cuando... Cuando esté contigo... Aquí... Y lo voy a contar... En este momento... Cuando tenía los ojos cerrados... Yo estaba... Cuando... Dijeron que podíamos pedir por nuestros... Sí... Familiares, amigos, etcétera... Yo quise hacerlo... Pero me di cuenta de que no podía... Porque tenía muchas cosas... Pendientes... Y empecé a pedir perdón... A cada una de las personas... Que... Con las que tengo... Algo... Pendiente... Y vi... Entonces... O sea... Me di cuenta de que estaba hablando... Con la Santa Muerte... Sí... Que era la que en ese momento estaba como... En eso... Pero... Detrás a un lado... Vi una figura... De un ser... Muy grande... Y que... Había algo que le colgaba... Que no sé... Si era una cola o un palo... Pero... Inmediatamente lo que yo sentía... Porque me daba... No miedo... Como cuando estás viendo una película... Un respeto tan grande... Que me hacía como... En esa... En esos... De los ojos cerrados... Como tratar de... De enfocarme hacia otro lado... Porque su presencia era muy... Muy... Así... Muy imponente... Ahorita lo que contabas... Creo... Que lo que estaba... Como en esto de estar con los ojos cerrados... Y las manos... Como que estábamos todos conectados... Hacia cualquiera de esas dos entidades... O sea... Estaban presentes ahí... Y yo... Con los ojos cerrados... Tenía la imagen de... Hubo... No sé si... Lo pudieron ver... No creo... No creo... Personas que se desmayaron... Escuché... Que alguien se desmayó... Se desmayaron... Sí... Vieron esa presencia... Abiertamente... Y la persona que se desmayó... Tenía un bebé... Ay... Sí... Llevó un bebé... Sí... Sí... Ya sé... Se desmaya esta persona... Se desmaya esta persona... Y afortunadamente... Este... Hubieron otras personas que sintieron que se estaba desmayando y agarraron... Ella se cayó con el bebé... Pero se cayó de espalda... Con el bebé agarrándolo... Abrazándolo... Y hubieron otras personas que le quitaron el bebé... Ah... ¿Es una persona que tú conoces? Sí... 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 Yo... Bueno... Tengo... Este... La noción de que hace años la conocí... Sí... Pero... Vinieron a la misa negra... Ajá... Que dijeron... Yo me quiero adentrar... Es que yo vi que está muy insistente... Contigo... Sí... Sí... Algo te decía... Sí... Incluso... Lo noté porque... Eras una persona muy... Muy relajada... Muy tranquila... Y demasiada pasa en ti... Yo le decía hasta parece que traes aire acondicionado... O sea... O sea... Es así como... La paz... Pero yo sentía que ella estaba como... O sea... Algo quería de ti... Y tenía el bebé... Quería despojarse de todas las energías que en ese momento... Ella sentía... Que había venido trayendo... Sí... Por las energías que se manejan allá... Ellos... ¿De dónde está ella? Ellos manejan... Porque yo me di cuenta... Energías... Sí... Y algo la estaba... Algo la estaba... Este... Eh... Molestando... Por eso estaba urgida de que le ayudaras... Sí... 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 Estaba... Estaba... Dije... Bueno... Vamos a ayudar... Y cuando uno... Bueno... Por la mayoría yo soy tranquilo... Porque yo sé que... Lo que voy a hacer... Me va a salir... Porque si yo lo hago... Sin necesidad de que... O sea... Yo voy con ese... Ay... Me va a salir... No me va a salir... Y abro un portal... Hermano... Todas las personas que están ahí... Todas... Absolutamente... Todas... Van... Ajá... A sufrir... Sí... Sí... Entonces... No... Pues mejor... Tranquilo... Con mucha fe... Y ayudo... Ayudo... Todo eso se trató de... De despojo... Despojo... Eliminar el dolor... Sí... Pero sí... Hubieron presencias... Presencias muy... Muy fuertes... Que... Que nadie vio... Que todos sintieron... Ajá... Sí... A través de las vibras sensoriales... Todos somos... Receptores de vibras sensoriales... Algunos más que otros... Y... Se llevó a cabo la quema del mal humor... Sí... Ahí... En ese momento donde se empezó a quemar... Donde... Salió todo eso hacia arriba... Eh... Abajo... Sí... Es lo que yo le decía... Yo vi... Sí... Sí... Las claras... Se pusieron abajo... Y en algún momento... Cuando yo le dije... Este... Recuerdo que fue la palabra... Este... Avienten todo... Toda su energía... Negativa... Libérense... Y eso hizo... Sí... Explotó... Sí... Y todos se quedaron así como... Bueno... Es que yo vi cuando... Yo... Me... 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 Tuve la curiosidad... No bajé la cámara... Bajé la vista... Ok... Y yo... Vi como uno... Explotó... Sí... Pero también a... El... En la quema al final... De repente hizo como un... Crac... Pero fuerte así como... No como un cuete... Sino como un chasquido algo... Que explotó muy fuerte... De hecho escuché a la gente... Así como el... ¡Ah! Así como que se espantaba... Cuando explota... Sí... Viste... No sé si... Bueno... Todos ustedes estuvieron ahí presentes... Explotó... Todos se... Se impresionaron... Sí... Y empezaron a... Alegrarse... Sí... Sí... Se alegraron... Ninguno... Ninguno estuvo... Como de que... Vamos a ponernos de acuerdo... Sí... No... Todos llegaron así... Y cuando explotó... Todos sintieron... Sí... Era la conexión hermano... Sintieron... Se emocionaron... Nos abrazamos todos... Los que... Incluso... Los que no nos conocíamos... Llegaron muchas personas... Y nos abrazamos entre nosotros... ¿Eh? Es algo muy bueno... Es algo muy bueno... Es que yo... Yo le decía... Platicaba eso con Kawamo ayer... Le digo... Yo... Llegamos... O sea... Llegamos... Y me refiero a ti... Kawamo... A mí... A personas... Que... Que a lo mejor no conocía... Y que de hecho... Pues por lo que hacen... Yo abiertamente aquí he dicho... Me dicen... ¿Cuándo invitas a tal persona? Y yo... ¿Para qué? Para preguntarle cómo hace... Este... Un fake... Así... O sea... ¿Cómo... Pone a sus paleros... A aventar piedras hacia atrás... O pegarle a puertas... O sea... Si quiero lo invito... ¿No? Pero para eso... Y vi... Estaba enfrente de donde rentamos... Y fui... Lo saludé... Pero... Uno se da cuenta... De que está cargando... Estas cosas negativas... Y... Como que cada quien... Ah... Sí... Fepo... ¿No? Así... ¿Qué onda? O sea... Como que todos alejados... Pasa esto en la noche... Y al día siguiente... Todos como si fuéramos... Niños... Tirándonos clavados... En el agua... El sando coto... Así... No sabíamos ya... O sea... En ese momento ya ni... ¿Cómo te llamas? Era así de... Disfrutando... Sí... Sí... Era como... Fue la liberación tan potente... Que... Yo... Me sentí otra vez como un niño... O sea... Estábamos en ese rollo... O sea... De repente yo vi... Ya estaba Alex ahí... Ya estaba mi prima nadando... El señor se aventó ese clavado... Yo me fui a aventar ahí... Este... Con ellos... Ranazo... Hubo una unión... Sí... Hubo una unión... Y... Los llevé... A que se metieran al agua... Pues... Para que se sintieran también... Más liberados... Sí... Y... Y... La verdad que todo tiene un porqué hermano... No nada más de que... Vamos a la playa... Yo estaba insistente... Nos vamos allá... Nos vamos a meter... Vamos allá... Y los que no se metieron... Aprovecharon las naturalezas... Sí... Y es algo muy bueno... No... Estuvo... Estuvo muy padre... La verdad... Como les digo... Para mí fue una experiencia increíble... Tengo una... Una... Unas preguntas rápidas... Si te parece bien... ¿Qué pasa cuando una persona siente... ¿Qué debe hacer una persona que siente que le han hecho un mal... Un trabajo? Pues... Nuestro espíritu... Ajá... Nos hace un llamado a nuestra materia... Que estamos mal... Que necesitamos ayuda... Y necesitamos... Recorrer... A la... Recurrir... A la... A la ayuda... Pero... Dependiendo de nuestra fe... A la persona que le pongamos... Esa... Esa fe... ¿Cómo podemos saber... Si una persona... Porque... Yo le he dicho así... Digo... Chispas... Eso es... Eso es un mal terrible... Por ejemplo... Eh... Tú abres el periódico... Y vas a ver ahí a... 12 brujos mayores... 13... Brujas... Este... Seleccionadas por el consejo de brujas de no sé dónde... Eh... Siete veces salió en televisión... Bla... 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 Y lo primero es... Te hablan... O sea... Tú hablas y dices... Oye... Tengo un problema... Sí... ¿Cuál es el número de tarjeta de crédito? O sea... No... Ya... ¿No? O sea... Básicamente es eso... Y yo digo... Si lo están viendo ahí... Lo más seguro es que están charlatanes... Pero... No es como... Como... Yo pongo en Google... Eh... Doctor para... El... Hígado... Y te va a salir... Ahí hasta un listado... Vas a este hospital... Están estos doctores... Hasta puedes ver la puntuación que tienen... Cómo... Si yo me siento mal espiritualmente... Siento que tengo algo terrible... Que me está ocurriendo... Etcétera... Cómo sé... O sea... Cómo podría yo diferenciar... En... En cristiano... Cómo puedes diferenciar... Quién sí... Te puede ayudar de verdad... Y quién no... Bueno... Tienes que saber que también somos receptores de hibras sensoriales... ¿No? Y sabemos bien... Hasta incluso... Cuando llamas a una persona... Ajá... Te puedes dar cuenta... Sin ser brujo... Quién te está mintiendo... Así es... Y quién te está diciendo la verdad... Sí... Pero los síntomas... Los síntomas que uno debe tener... Para poder recurrir... A algún brujo... Ajá... Mayormente es... Las tres de la mañana... Sí... Las tres de la mañana es lo contrario... A las tres de la tarde... En las vueltas que da la amanecida del reloj... Ajá... Pero... ¿Por qué te puedes despertar en esa hora? Sí... Las tres de la mañana es la hora muerta... Es la hora en donde los espíritus... Salen a burlarse de la Santa Trinidad... Cuando murió Jesús... Entonces ahí es... Donde los espíritus toman más fuerza... Y hay... Pues... ¿Cómo te puedo decir? Ataques espirituales... Los ataques espirituales en el cuerpo... Pueden ser de esta manera... Tú sabes que nunca te has golpeado... Ajá... Y cuando despiertas... Puedes tener moretones alrededor de tu cuerpo... ¿Sí? Por consiguiente... Después de despertarte... Sientes una presión en el pecho... La desesperación... A veces de no querer salir de casa... O a veces lo contrario... Querer salir huyendo... Y nunca regresar... Sí... Pero... Como materia... Nos puede dar ese dolor... El dolor intenso de cabeza... Al momento de llegar a nuestra casa... Sí... De cadera... De espalda... Y cuando ya es algo muy avanzado... Sientes que te queman los pies... Sí... De esa forma... Son... Son síntomas de brujería... Incluso cuando tienes mucha mucha hambre... Te preparas tu comida y todo... Y al momento de que te sientas... Se te va el apetito... Sí... Entonces... Sí... Son muchas formas... Que las personas tienen que estar ahí... Este... Saber más que nada... ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y ahí es donde tienes que... Que checarte... Porque si vas al médico y no tienes nada... El médico nunca te va a decir... Vete con el brujo... No... No... No, no, por supuesto... Busca otra alternativa... O otro brujo... Hazte el examen... O sea... A ver qué tienes... Y lo potente de la... Perdón... Un buen trabajo, digamos... De brujería... Es que también te otorga negación... O sea... Tú dices... Te levantas con moretones... Tiendes algo... Obviamente te tienes que sentar a desayunar... Y en ese momento ya se te va el apetito... Estás viendo cómo físicamente te estás consumiendo... Pero está la negación... No... Debe de ser otra cosa... Incluso tienes hasta problemas... En lo familiar... En lo personal... En el amor... En el trabajo... Y mayormente... Esto sí... Ocurre mucho... Las personas piensan... Que no tienen nada... Y dicen... ¿Por qué se me va mi dinero muy rápido? Sí... ¿Por qué todo lo que gano... Se me va como el agua? Sí... No sé si has escuchado... Esa parte... Sí... Pero nunca dicen... Ah, pues voy a ver... ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Sí... Todo... Hasta... Se empiezan a perder... Como que es una serie de cosas... Que se empiezan a sumar... Empiezan a destruir totalmente... No tu vida... Sino tu existencia... Tu economía... Tu salud... Tus relaciones familiares... Tus relaciones sociales... Empieza... Todo a decaer... A un punto... Alejarte... Alejarte... Sobre todo... Alejarte... Hasta quedar solo... Hasta quedar solo... Ok... Y... Y si por ejemplo... Ya... Uno tiene esos síntomas... Lo primero es... Entonces sería como no desesperarse de... La primera persona... Esta dice que me puede ayudar... Dice que es bruja... Dice que es brujo... Ya... Directamente voy y le cuento todo... Y bla, bla, bla... No es que... No le tienes que contar nada al brujo... No le tienes que contar nada al brujo... No le tienes que contar nada al brujo... Lleguen... Debes llegar y decir... Maestro... ¿Qué tengo? Como el doctor... Tú no le vas a decir... ¿Qué es lo que tienes? A ver... Vean que te reviso la lengua... Y todo eso... El maestro... A ver... ¿Tienes esto? ¿Te pasa esto? ¿Esto otro? Y si... Ese es el mejor consejo... Si... Porque si ya tú... A ver... ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Este... ¿Hace cuánto tiempo? Y todo eso... Y al final lo relacionan... Ajá... Pero nada... Como que el mejor brujo te diga... ¿Sabes qué? Está pasando esto contigo... ¿Sí? Esto es lo que te está pasando... Esto es lo que te estás sintiendo... De esta manera se puede ayudar... ¿Sí? Porque el mejor guía... Es el que te va a decir... Lo que sientes... Y cómo se va a llevar tu proceso... Ajá... Porque mayormente... Me han venido a decir... Personas... Es que yo... Llevé a... Hice un trabajo con un brujo... Pero... ¿Qué fue lo que pediste? Es un amarre... ¿Y qué te dijo que es un amarre? No... Pues para amarrar... A la persona... Digo... Pero eso no es un amarre... No te está contando a detalle... Lo que es un amarre... ¿Sí? Cómo se vive el proceso... Cuánto tiempo dura... Qué es lo que va a sentir la persona... ¿Sí? Cómo se va a hacer... ¿Sí? Los detalles son muy importantes... Los detalles son muy importantes... Ok... Tengo una pregunta personal... Sí... Yo ayer te conté... Cuando... Me presentaste a tu papá... Gracias... Te lo agradezco muchísimo... Claro... Te... Les conté... Que me pareció curioso... Que después de... Del ritual... Cuando nos vinimos y ya... Nos acostamos a dormir... Yo me paré exactamente a las 3.30 de la mañana... Con una urgencia... Muy extraña... De ir al baño... O sea... Incluso a veces me ha pasado... Que me despierto en la madrugada... Y digo... ¿Quiero ir al baño? Ay no... Me sigo durmiendo... Tempranito... Y me sigo durmiendo... Me desperté con una urgencia muy grande... De ir al baño... Y noté el... El horario... Porque tomé el celular... Y dije... Qué raro... 3.30 de la mañana... Fui ir rápido al baño... Y cuando regresé me acosté... Y te volviste a dormir... Pero claramente escuché un muerto... Así lo escuché... Clarísimo... No sé qué dijo... Porque habló muy rápido... Y digo que me tapé... Apliqué la de... Este... La de los niños... De me tapo hasta la cara... Me protejo con la... Me protejo con la sábana... Y me funcionó porque me dormí... Pero... ¿Eso puede ser un signo malo? No, no... ¿O simplemente fue una casualidad por la hora? Puede ser el lugar... En donde tú estés... En el hotel... Llevan muchas personas... Y... Algunos dejan ahí cosas... Trabajos... Sí... Nos estaban moviendo cosas... Sí... Nos estaban moviendo cositas ahí... Muy interesante... Puede ser el hotel... Porque en lugares donde... A donde tú vas... Pues no se sabe qué fue antes... Sí... Entonces... Hay que tener mucho cuidado... Pero de todas maneras... Pues... No tengan miedo... Hay que tener miedo... A lo... A la persona física... Claro... Antes que... A un espíritu... Claro... Oye... Guau... A ver... Este... Nada más... Si te parece bien ya para cerrar... Sí... Te pido que por favor... A la gente... Para mí es muy importante esto... A ver si... Si conectamos fuerte en eso... Para mí es muy importante... El hecho de que la gente desde casa... Los que escuchan esto... Lo escuchan... A veces... Menores de edad... Y obviamente por nuestro... La manera en la que vivimos las cosas... Tú has tenido una vida absolutamente distinta... Del resto de... De la sociedad... Pues pasamos por esos puntos... En los que... De repente creemos que la salida es... Pedir algo... Que parezca imposible... Pero que es posible... Sin importar cuál sea el precio a pagar... Pensamos que está bien de repente... Porque... Alguien nos... Nos hirió tanto... Nos creó... Pues... Nos hizo tanto daño... Y hemos vivido con tanto dolor... Que creemos que lo correcto... Es tomar la justicia por mano propia... Y entonces... Hacer algo en contra de esa persona... Creemos que... Nos han hecho un trabajo... Y lo correcto es... Regresarlo... No solamente quitarmelo... Regresarlo... Creo yo... Que son tres cosas... Que no debieran de ocurrir... Creo yo... En particular creo que... Si te hicieron un daño... Y tienes la posibilidad... De quitártelo encima... Solo quítatelo... No lo retornes... Solo quítatelo... Porque si no vas a hacer... Algo que nunca va a terminar... Y que cada vez va a ser peor... Solo quítatelo... No lo retornes... Si tienes la capacidad... La posibilidad... De hacerle un daño a otra persona... No lo hagas... Porque te vas a hacer un daño a ti mismo... Al final... Esa persona puede descubrirlo... Y puede pedirle... Al brujo... Que lo retorne... Y todo eso malo que pediste para otra persona... Independientemente del daño que te causó... Va a retornar a ti... ¿Cuál sería el consejo... Tú desde tu experiencia... Lo bueno... Lo malo... Para ti... En este momento que puedes hablar con... Muchísimas personas... Y que estoy seguro de que este va a ser... Si no el capítulo más escuchado o visto... Uno de los más escuchados o vistos... Claro... ¿Cuál sería... Lo que tú le quisieras decir al mundo... Al respecto de todo esto? Mi mayor consejo... Para todos... Es la atención... ¿Por qué? Lo único que pueden... Recibir de ti... Es tu atención... Si tú quitas tu atención... En la persona que te está molestando... Se acabó... ¿Sí? No hay que hacer caso... Recuerden que hay... Hay que ser mejor personas... ¿Sí? El karma si existe... Y va a llegar para las personas que hagan el daño... Pero el mejor... El mejor consejo es que... Te respetes a ti... Y respetes a las otras personas... Porque no hay mejor respeto... No tanto porque sientes que las personas... Deben de recibir ese respeto... Sino... Es el respeto que te estás dando a ti... A tu persona... No importa lo que los demás piensen de ti... ¿Sí? Así que no hay que hacer caso... Y sobre el dolor... No hay que tomar lo propio... Porque también hay que cerrar ciclos... Hay que tomarnos el tiempo... Para poder sanar... ¿De qué manera? Si nos hicieron daño de una niñez... Si hay otra persona que nos hizo daño a nosotros... Lo mejor es... Perdonarlo... Pero perdonarlo de corazón... ¿Sí? Después que ya lo perdonas de corazón... Tienes que vivir un proceso... De aceptación... Cerrar ese ciclo... E iniciar uno nuevo... Para poder amar... Abiertamente... Porque si uno no lo hace... No sé... No hay amor... No hay amor... Ni en tu persona... Vas a ser... Infeliz con cada pareja que tú tengas... Entonces es muy importante... Perdonar de corazón... ¿Sí? Después de perdonar de corazón... La aceptación... El tiempo que tienes que tomarte... Cerrar ese ciclo... Bueno... El ciclo cierra cuando ya no duele... E iniciar un nuevo desde cero... ¿Sí? ¿De qué manera? Aceptando... Que vas a cambiar... Aceptando que vas a poder recibir... A todas las personas... Por muy desconfiado que tú puedes ser... Pero también tienes... Que saber con qué persona sí... Y con qué persona no... ¿Sí? A eso ya va el criterio de cada persona... Cada hermano... Y bueno... De esa manera va a poder uno amar... Va a poder uno querer... Va a poder uno... Confiar... ¿Sí? Que es muy difícil... Pero que de todas maneras... Tienes que arriesgarte... Porque no puedes pasar toda la vida... Siendo infeliz... ¿Sí? O alejado de los demás... Así es... Así es... Yo... Yo tuve que aceptar hermano... Cuando me salí de la magia negra... Yo tuve que aceptar... ¿Sí? Y me pasé a ser maestro de siete potencias... Si yo no lo hubiera aceptado... No hubiera aceptado que estaba yo haciendo el mal... Estuviera en otro lado... ¿Qué es exactamente... Maestro siete potencias? El maestro de las siete potencias... Es para ayudar a resolver... Todo tipo de conflictos... Todo tipo de problemas... ¿Sí? Ahora sí que... Mayor es el problema... Mayor es mi capacidad para resolverlo... Me pongo en los zapatos de mis hermanos... Y los ayudo... ¿Sí? Nunca... He esperado de que... Si te ayudo de corazón... No espero que me des algo... ¿Sí? Jamás he sido así... Jamás... 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 Y bueno... En este mes... Abiertamente... Ajá... Es la primera vez que lo voy a decir... Voy a iniciar... La construcción... Del templo más grande... De la Santa Muerte... Aquí en Catemaco... Este mes comienzas... Este mes comienzo... Eso va a estar increíble... No lo he anunciado en ningún lado... Te lo agradezco muchísimo que sea aquí... Te lo agradezco muchísimo... Estoy... Sí... No hombre... Yo estoy... Este... Encantado... Encantado de... Desde que te conocí... La verdad... O sea... En persona... En persona... La energía que transmite... Es el... Son muchas cosas... Son muchas cosas... Que te agradezco de verdad... De... De todo corazón... Te lo agradezco muchísimo... Te agradezco muchísimo... Que hayas aceptado... Hablar abiertamente... De todo lo que hablamos... En este capítulo... Quisiera pedirte... Si no me lo tomas a mal... Un favor... Claro... Un favor... Me gustaría... Si más adelante... Si te parece bien... Eh... Que me permitieras... En medida de lo que tú sientas... Uno... Participar otra vez... Claro... Son invitados de esa hora... Gracias... Gracias... Sí... Sí... Sobre todo... Para que nos adentremos más... En algunas cosas... Digo... De entrada... Ahorita es como... Como la carta de presentación... Sí... ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te pasó cuando eras un niño? Algunas cosas... Pero es muy complejo... Todo el tema de la brujería... Todo lo que estamos hablando es... Todo lo que estamos hablando es... Exterior... Así es... Necesitamos adentrarnos a la brujería... Y descubrir... Cuáles son los tipos de brujería... Exactamente... Cuáles son los trabajos... Cómo se llaman... Cómo se hacen... Sí... Así es... Incluso ahí... Si tú me lo permites... Algunas cosas... De... Tomar video de algunas cosas... Sí... Que están ocurriendo... Como para tener el contexto... Sobre todo... Me imagino... Las personas que están muy muy muy... O sea... Hay gente que nos es... Hay gente que está en Australia... Y no se pierde un solo capítulo... Hay gente que está en Japón... Hay gente que está en otras partes del mundo... Tan alejados de esto... Y es sumamente interesante... Entonces... Que puedan... Ver... O sea... Escuchar... De alguien que se dedica... A esto... Que es... No nada más que se dedica... O sea... Es el brujo mayor de Katemako... O sea... No hay forma de que yo me... Llegue a mi casa... Y me quite mi bata de brujo mayor... Y ya... Sea una persona normal... No... Exacto... Yo soy 24-7... Que nos puedas transmitir... Toda esa... Esa información y conocimiento... Muchísimo te lo voy a agradecer... Te agradezco mucho... Esta... En esta ocasión... Solo como pregunta... No sé si... Si... Si sea correcto... Bueno... Yo creo que sí... Porque sé que... Que hay muchas personas... En Facebook... En redes sociales... Etcétera... Que... Hasta toman tu fotografía... Y se hacen perfiles falsos... Pues solamente para... Para saquear los... Concillos a otras personas... Sí... ¿Cuáles son tus redes sociales oficiales? En Facebook... Ajá... Me aparecen... Como... Me pueden buscar... Como... Brujo Mayor de Catemaco... Este... Mayos con la... En la B... En la D... En la MLC... De todos modos... Los vamos a poner... Recuerden... Aquí abajo en la descripción... Van a estar... Completamente... Las redes sociales... Eso es en Facebook... Sí... Pero aparte... ¿Tú utilizas alguna otra? Eh... Instagram... Como Brujo Mayor... De Catemaco... Ajá... Este... O en Facebook... Me pueden buscar... Como Unicornio Negro... Pero sin la O... Ok... Y los pueden lanzar... Enlazar directamente... A mis videos... Y todo eso... Yo subo videos... Subo tips... Y todo esto... Ok... Y me pueden incluso... Contactar directamente... A mi número... Directo... Si gustas... Te lo doy... Y ya tú lo pones ahí... O como tú gustes... Si quieres lo ponemos... Pero... Estoy seguro... De que si lo ponemos... Al decir... Te lo vas a tener que cambiar... ¿Por qué? Porque te van a saturar... Ay... Pero si quieres lo ponemos... Estoy saturado... Sí... Bueno, ponemos... Pero... Eh... Voy a dar mi número... Adelante... Este... El... El personal... ¿No? ¿Es de Whatsapp? O sea... Ahí te contactan por Whatsapp... O te marcan... Por llamadas... Por... Sí, sí... Adelante... Eh... Les voy a contar... Porque tengo este número... Ok... Cuando subí a México... Me metí al metro... Ajá... Y me bolsearon... Entonces... Tuve que comprar un... Un número de allá... Ajá... El chip es de México... Es de México... Ok... Este... Es el 55... 19... 29... 42... 38... Y... Eh... Tengo otro número... Sí... Que acabo de obtener... Es el... 294... 129... 8702... ¿Cero dos? Cero dos... 8702... Sí... 129... 8702... En caso de que sea otro... Te lo doy por acá... Sí... Los vamos a poner en pantalla... Tengo una duda... Cuando te bolsearon... Ahí en... En la Ciudad de México... ¿No le tiraste así... Un... Un algo... A que se lo... O sea... ¿A quién? Si ni me di cuenta... Me quitaron cartera... Celular... O sea... Hay una persona... Que se... Que se volvió al brujo mayor de Catemaco... Sí... Así es... Hijo del karma que te acabas de cargar hermanito... Mira... Yo nada más sentí que como que alguien me empujó... Ajá... Y ya cuando bajé dije... Son finos... Me bajé y dije... ¿Qué hago, no? Pues si no conozco... Y ya ves... Si pide uno... Una llamada... Luego hasta te dicen... ¿Cómo, no? Ajá... Y ya pedí una llamada... Me esperé como una hora... Al que alguien me... Me cediera una llamada, ¿no? Y ya me cedieron una llamada... Tuvieron que ir por mí... O sea... Me quedé ahí... Básicamente... Ocho horas... Ahí me quedé esperado... Ajá... Y este... Me dieron unos números de otras personas... Ajá... Unos que están en México... Me fueron a ver... Y fue como... Pude obtener el... El número... Que hace como unos meses... Como no lo registré... Me lo habían bajado... Ajá... Me... Me... Me bajaron el número... Pero yo siempre guardé... El... El... El comprobante de la compra... Y todo eso... Y lo pudiste recuperar... Y me fui... Me... Me lancé... Sin saber... Me lancé... Y me dijeron... ¿Cómo puedo recuperarlo? Tienes que tener... El comprobante... Tú cómprelo... Si aquí lo tengo... Y... Y estuve como cuatro horas ahí... Y este... El gerente... Es una mujer... La gerente... Este... Me reconoció... Cuatro horas estuve ahí... Y... Me ayudó... Me ayudó... Le doy las gracias... Y pues ese ya... Ya es un número ya registrado... Que bueno... Te imaginas que hubieras llegado y... Ya me volvieron a bolsear... El ticket... Ya cuando... Ahora sí ya fui en particular... Me llevaron unos amigos y todo... Muy bien... Pero ya iba yo con mis manos aquí en mi bolsa... Claro... Dije... Ya no me va a volver a pasar... Oye... Solamente esto porque... Eh... Ya... Última... Última pregunta de verdad... Claro... ¿Alguna vez has visto un ovni? ¿Un ovni? Ajá... Bueno... He visto lo que son... Este... Se llaman aquí... Y los vi hace unos días también... Ajá... Esferas de fuego... Nosotros los situamos... Con brujas... Como brujas... Sí... Sí... Pero no son brujas... Son esferas de fuego... Esferas de fuego... ¿Las viste hace poco? Sí... ¿Tú crees...? Fui a... ¿Qué será? Jueves... El miércoles... Ajá... El miércoles en la noche fui a una isla que va por parte de la laguna... Ajá... La isla de los sacrificios... Ajá... Y ahí estuve platicando con un amigo... Y aquí en esta montaña... Salieron dos... Y se desapareció... Y otra... Así... Pero se fueron hacia... Hacia el cielo... Subieron... No eran este... Latillos eran esferitas... Eran bolas de fuego... Sí... Sí... Y mi padre tuvo una experiencia conmigo hace muchos años también... Ajá... Sí... En... En... En un cerro... Subió algo... Así... Y empezó a dar vueltas... Y se vuelve... Se... Se volvió fuego... Ajá... Y se fue... Pero en las curvas... Empecé a notar que venía al lado de nosotros... Sí... Esa esfera... Y en el fondo... Vaya... Yo miraba como... Como... Avanzaba el carro... Y en el fondo... Venía lo que es esa... Esa esfera de fuego... Y le dije a mi padre... Mira papá... Algo nos viene siguiendo... Y me dice mi padre... Voltea y me dice... No... No es nada... Tranquilo... Y seguíamos avanzando... ¿No? Y de la nada... Ya estaba del lado de mi papá... Y le digo a mi papá... Mira... Y volteó mi papá y dice... Es una bola de fuego... Sí... Y él me decía... No... Es una bruja... Es una bruja... Ajá... Sí... Una bruja antigua... Una bruja huica... Y este... Y me dice... No te espantes... Y empezó... La bola de fuego subió... Lo vimos en la parte de arriba del carro... Ajá... Y se movía... Y no seguía... Y volvió a subir... Y se fue arriba de una montaña... Y lo perdimos... Pasamos esa montaña... Ajá... Y nos estacionamos... Y digo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La buscábamos... Y ya no la volvimos a ver... Claro... Pero tú sí crees que es una bruja... Nosotros... Para nosotros... Aquí en Catemaco... Lo hemos visto muchas veces... No solo nosotros... Sino... La mayoría de Catemaco... Que esas bolas de fuego... Se meten a la laguna... Pero tú crees que es una persona... Que tiene la capacidad de hacer eso... O es un objeto... Existieron en su tiempo... Ajá... El último Nahual... Ajá... Fue en el 2006... ¿El último? Sí... Apareció... Este... En la laguna... ¿Ya no hay Nahuales? Aquí en Catemaco ya... Ah... Aquí en Catemaco... Ok... Este... Apareció aquí en la laguna... Un ser humano... Ajá... En transformación... En la boca... Ajá... Y las manos... Los pies... De un animal... ¿Y lo demás humano? Lo demás humano... Y hay video... ¿Hay video? Hay video... Si gustas... Ahora te doy el... El link... Sí, por favor... Para que lo veas... Para que veas... Sí, por favor... Es... Es impresionante... ¿Verdad? Por favor... Ahora lo busca y te lo doy... Sí... Ahorita... De hecho ya con esto terminamos... Y... Y lo primero... Así... El link... El link... El link... Este... Te agradezco muchísimo... Muchísimo... Y nos vamos a estar viendo muy pronto... Porque tengo que regresar... Claro... Cuando gustes... Cuando gustes... Muy pronto vamos a ir... Y en caso de que yo pueda subir también para allá... Para visitarlos... Pues adelante... Sí... Ah... Bueno... En Mérida... Ahí tienes tu casa... Sí... He estado en Mérida... En Panavá... He estado en Tulum... He estado en Valladolid... En Escárcega... En Bacalar... Eh... ¿Qué más? Eh... En Playa del Carmen... En Cancún... Me han solicitado también... Y haz de cuenta que he ido así como de que... Una ruta... Ajá... Una ruta... En... 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 En Chetumal también... Estuve ahí en un lugar que se llama Santa Elena... Que se... Este... Eh... Lo llamo... Le dicen Belice... Ah, sí, sí... Claro, sí, Belice... Ahí también... Sí... Ayudé a unos hermanos... Que eran chinos también... Wow... Y se incrementó su venta y todo... Sí, sí... No, está súper bien... No, pero si vas... Ya sabes... Claro... Ahí tienes tu casa... Y aparte... A mí me gusta ser guía... Sí... Vamos a... Me han comentado mucho... Me han llegado muchos comentarios sobre... Mines Balam... Mis Nebalam... Mis Nebalam... Mis Nebalam... Ah, yo pensé que eran Mines Balam... No, es Mis Nebalam... Ok... Mis Nebalam... Sí, yo te llevo a Mis Nebalam... Y está enfrente de Santiago... Sí... Hay de todo... No, hombre... Hay las grutas... Los cenotes... Las pirámides... A mí me encanta... Tiempo... Tiempo falta... Sí... Tiempo falta... Y ahí... Ya sabes... Vamos a bañarnos en donde se hacían los sacrificios mayas... Ya no se puede bajar... Pero... Pero hay unos donde sí se puede... Listo... Sí... Y te va a gustar muchísimo... Vas a ver... Vas a ver... Sí, sí, sí... Es bárbaro... Bueno, pues está bien... De todas maneras aquí... Sabemos bien que... Nuestra cultura era la de la Santa Muerte... En México... Sí... Porque todos... Lo que es... Los mayas... Los... Los aztecas... Los aztecas... Los chimecas... Toltecas... Los aztecas... Sí... Los popolucas... Le rendían culto a la muerte... Porque hacían sacrificios y se acaban el corazón y todo eso... Entonces era culto a la muerte... Pero... O sea... Vino... Nos conquistaron... Y ya... Sí... Se pasaron... Sí... Se pasaron... Pero... Fue un genocidio... Pero creo que... Creo que poco a poco... O sea... Ahora con el tiempo... Creo que se está haciendo... Eh... Se está recuperando mucho de lo que se perdió... Sí... Las culturas... Poco a poco... Sabemos bien que nuestras culturas nunca las vamos a hacer a un lado... Siempre las vamos a... A... Somos... Aparte de la lengua española... Somos 60 lenguas nativas... Imagínate... Y eso nadie nos los quita... Eh... Pero lo podemos perder... Hay que cuidarlo... Sí... 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 Hay que cuidarlo... Hay que protegerlo... Hay que crecerlo... Bueno hermanito... Me gustó... De verdad... Gracias por invitarme... Aquí al podcast... No, pero gracias a ti... Con el buen... Con el buen Gustavo Lindo... Tengo por allá... Sí... ¿Qué onda? Ella grabó el podcast completo... Oye... Este... Bueno... Nos vemos muy pronto... Sí... Y... Yo les quiero agradecer a todos... Nada más... Les recuerdo... Soy su amigo Fepo... Si quieren mandarse experiencias... Evidencias... O historias terroríficas... Al correo... Fepo... Arroba... Podcast Paranormal... Gracias... Nos vemos... Como en un mes... Mes y medio... Cuando gustes hermano... Gracias... Yo les recuerdo... Que los capítulos del podcast... Paranormal... Se disfrutan mucho mejor... Si los escuchas... Mientras conduces... En una oscura... Y terrorífica carretera... Y no tienes a nadie... A quien abrazar... Chao... Chao... Chao...